Muy bien. Vale, pues como os comentaba, voy a compartir o pantalla un segundo. Vale, aquí. Se ve, ¿verdad, la pantalla? Vale, como veis, tenemos esta segunda sesión, segunda píldora o formación de este itinerario con emprendimiento social, en la que hoy estará Julio explicando un poco esta formación. Y para que veamos un poco cómo está avanzando este itinerario, ver que todavía nos quedan tres sesiones más. Quedaría impacto social y ambiental de nuestro proyecto, navegando hacia la viabilidad económica y construyendo puentes, creando alianzas. La próxima será navegando hacia la viabilidad económica. Y os decía que tenía mucho sentido porque Julio hoy va a hablar un poco de la parte de llevar de la idea a la acción, pero sobre todo la parte cualitativa. Y la parte cuantitativa la trabajaremos en la píldora de Julio. Así que si queréis, si estáis interesadas, estáis en este proceso de, o no en el proceso de emprendimiento, pero estáis interesadas en este proceso de cómo crear, también os recomiendo que asistáis a la próxima sesión. Como os comenté, tanto esta grabación como la presentación que va a utilizar Julio ahora, vamos a poder acceder a ella en el Nido, ¿vale? El Nido es la plataforma virtual de emprendimiento de Economistas sin Fronteras. Ya sabéis que solo poniendo en el buscador el Nido ESF, os va a aparecer en la primera y una vez que entréis, solo tenéis que os registrar, claro, si aún no estáis registrada, o entrar. Y una vez que os registréis, podréis acceder a estos materiales en el grupo de Emprendimiento, Economía Social y Solidaria Euskadi, ¿vale? En este grupo subimos todos los meses las sesiones del mes anterior. Entonces, aquí, por ejemplo, está la última que hicimos de estrategia de comunicación y marketing con Jordina. Así que eso, en unos días subiremos también esta sesión, ¿vale? Y listo, le doy paso a Julio, te he quitado muy poquito tiempo, Julio, así que, nada, adelante. Nada, pues muchas gracias, ¿me oís bien? Vale, nada, muchas gracias a Ernesto por invitarme y a las compañeras de Uscari, la verdad que estoy muy contento de poder dar este taller con ustedes, y, bueno, con muchas ganas y que va a haber también que aprender de vuestros proyectos, ver un poco qué tenéis entre manos y espero que sea una sesión productiva. Hablaba antes, preparando un poco el taller con Ernesto, que la idea es que, dentro de las posibilidades y de las limitaciones que tiene hacer esto online, me gustaría que fuese algo participativo, ¿vale? Entonces, bueno, voy a empezar ya presentando el taller y la idea es que nos presentemos un poco, me contáis qué proyectos tenéis y que luego sintáis cómodos y cómodas a lo largo de la sesión, ¿vale? Para cortar e interrumpir, simplemente un respeto y un turno de palabra cuando ustedes consideréis. También os voy a pasar por el chat, ¿vale? Una herramienta que es la que vamos a ir trabajando luego, cuando yo os diga nos pondremos a trabajar, pero os la voy a enviar ya, así no se me olvida, ¿vale? Por un segundo, que la tengo aquí, y esto os voy a pedir a todos que os vayáis a Archivo, porque la tengo yo en mi Drive, entonces os voy a pasar el link al chat, os metéis todos, esté viendo mi pantalla, le dais aquí a Archivo y a Descargar, ¿vale? Y es la herramienta que vamos a trabajar luego, durante la sesión. Entonces, os la voy a compartir ya. Vale, aquí al chat, perdón. Y os la paso por aquí. Se supone que debería todo el mundo, a ver. Vale, no sé si os la he enviado todos. ¿Os ha llegado el link? ¿Sí, no? Vale, genial. Venga, pues listo. Lo dicho, pues vamos a empezar. Os voy a comentar primero cómo he estructurado la sesión, ¿vale? Un poco, no, perdón. Aquí, genial. Súper, vale. Entonces, ¿cómo me he montado un poco la sesión? La idea es que hagamos una pequeña introducción, que tenía pensado de media hora, pero como hemos empezado un poco tal, voy a intentar terminarlo esto en 15 minutos, si puedo, una introducción sobre qué es la economía social y solidaria para enmarcar el emprendimiento social. Luego vamos a intentar ver en unas 20 minutos, media hora con mucho, qué formas jurídicas tenemos en la economía social y cómo podemos acceder a ellas desde Euskadi, ¿no? Qué maneras tenéis, qué trámites se pueden hacer, un poco lo que estaba buscando. Y eso, por lo menos que sepamos diferenciar entre una sociedad laboral y una cooperativa, cuál puede tener sociocapitalista, cuál no, ¿vale? Va a ser un poco el objetivo. No vamos a hacer un expertise sobre formas jurídicas, pero que sepamos diferenciar entre las formas jurídicas de la economía social y solidaria. Y vamos a terminar en la última hora explicando qué es el Canvas, ¿vale? Y la idea es que mientras yo voy explicando el Canvas, ustedes con la herramienta que he pasado, que es el Canvas Online, la podáis ir trabajando también. Y eso sería un poco como he planteado la sesión. Me voy a ahorrar la presentación de economistas porque ya nos conoceréis por Ernesto. Entonces, ahora sí que me gustaría que a la que le apetezca, si alguna quiere, que me cuente un poco, bueno, su nombre y en qué consiste la iniciativa, ¿vale? Por ir yo un poco teniendo en mente qué iniciativas hay, y que luego a la hora de ir viendo ejemplos y tal, nos puedan ir sirviendo. Entonces, aquí os dejo a ustedes para que la que quiera contar un poco y le apetezca nos diga, pues eso, en qué consiste su proyecto, ¿vale? Si con quién lo hace, si lo hace ella sola y en qué estado estáis. Si hay alguna que ya lo tenga en marcha, si estáis todos con la idea. Aquí un poco os pongo, y así muy breve, en 30 segundos. Venga, ¿quién se anima? Bueno, te animo yo. Vale. Genial. Bueno, soy Erika, soy colombiana, vivo actualmente en Tolosa, País Vasco, y tengo un proyecto justo que estoy creando, precisamente de emprendimiento, en donde estamos trabajando como en conjunto, como una empresa familiar de empoderamiento empresarial, donde estamos creando, pues ya tenemos, digamos, que la base de una aplicación para cuidados del cuidador, teniendo en cuenta a los cuidadores de, por ejemplo, de, específicamente, personas con Alzheimer, internos y externos, y pues tenemos, estamos en este proceso de creación de esta aplicación que les permite gozar de un día a día, estar más organizados y, pues, como tener un poquito más de control con los cuidados, tanto para ellos como para las personas de las familias, ¿no?, de la persona que se cuida. Y, por ende, estamos en el proceso de tener formaciones, inventorías de empoderamiento con respecto a este tema social y, pues, cultural. Estamos ya trabajando en el proceso, todavía, digamos, que estamos como en la montura, pero sí que sí me llamó mucho la atención este evento, por decirlo así, porque estamos justo en ello, ¿no? Lo estamos creando, pues, para poderlo llevar a ejecución. Genial. ¿Y la aplicación la tenéis ya desarrollada o estáis en...? El formato ya está, o sea, el contenido, lo que va a llevar, ya está. Ahora, en este paso, estamos, es en búsqueda de, pues, de la persona que realiza la aplicación tecnológica, ¿no?, la app. Entonces, estamos como buscando ese tipo de profesionales que desarrollen este tipo de tecnología y, pues, por ende, poder presentar el proyecto, pues, para optar por subvenciones, porque realmente es un proyecto que, a la final, con la tecnología, requiere de, pues, de un montón. Una inversión. Genial, pues, muchas gracias, Erika. Y ya, vale, he anotado tu idea y vamos a ir con la que estás y a ver si también me sirve para ir trabajando luego sobre... Vale, gracias a ti. Muchísimas gracias. ¿Alguien más se anima y nos quiere contar un poco en qué consiste su iniciativa? A ver, ¿quién está ahí? Maura, ¿tú? Bueno, si no está Itziar o no sé quién más, no sé si Itziar es también de economistas, lo haría yo. Dale, dale, dale tú. Hola. Hola. Sí, ¿puedo yo? Bueno. Mi nombre es Maura y Guillermo estamos aquí. Bueno, Erika, me alegra escuchar. No sé si hay buena cobertura, es que aquí hay un poco, la señal como que no va muy bien con la lluvia. No sé si me escuchan bien. Sí, te escucho bien. Creo que va con un poco de retardo, pero te escucho nítido. Ah, vale, vale. Muchas gracias. Pues nada, yo, nosotros en realidad no es como empresa. Erika, me alegra que estés con el tema de los cuidadores, porque en 2016 yo empecé un proyecto, pero no como empresa, sino como asociación. Y hice un plan de viabilidad. Y ese plan de viabilidad era, pues, tener un espacio que fuera como un hostal care. No sé si se entiende. Lo puse en inglés, pero era como un hostal de cuidados. Donde, por un lado, poder contar con un espacio para cuidar personas y, por el otro, tener un espacio para cuidar al cuidador. Pero creo que no supe plasmar la idea por el desconocimiento empresarial que tengo, porque en realidad mi formación es trabajadora social, no soy empresaria. Entonces, me ha costado desvincularme de ese tema. Entonces, como asociación, cuando daba la idea esta, me decían que me definiera si era como empresa o como asociación. Entonces, ahí he tenido un enredo yo misma, porque no he sabido cómo plasmar la idea. Desde Economistas Sin Fronteras, me llama la atención porque sé que por medio de la economía solidaria igual podría haber una vía, pero como en lo que estás diciendo ahí, en la parte jurídica y todo eso, sí que me he perdido. No he tenido los apoyos ni nada, pero sí que el proyecto no tuve el hostal, porque fue difícil encontrar un local, pero sí tuvimos un local en Urrechu, donde las personas cuidadoras hacíamos manualidades, piñatas, artesanías o cosas, y la idea era venderlas allí, como parte de la economía solidaria, pero tristemente por la pandemia tuvimos que cerrar y no hemos podido levantar cabeza. Ahora pues tengo intención de retomar el proyecto y no sé por dónde tirar. Me está costando un poco. Así que sí me gustaría todos los consejos que pudiera, un acompañamiento o una asesoría. Vale, pues vamos a intentar, Maura, enfocar entonces tu idea, intentar seguir trabajando con la misma idea, ¿no? De este hostalker, similar y tirar por ahí. Es la idea, retomar esa idea y porque se ha quedado ahí engavetada, no hemos podido encontrar el espacio físico ni los apoyos, quizás no hemos sabido dónde ir, pero sí, pues tal vez por medio de Economistas Sin Fronteras pudiéramos hacerlo. Yo no voy tanto por la idea empresarial, del lucro. Hombre, necesitamos un plan de sostenibilidad para que sea viable, pero no tanto desde la mirada empresarial, sino más de sostenibilidad y que el proyecto sea algo que aporte en todos los contextos, en lo ambiental, en lo social y en lo económico. Pues vamos a intentar que, por lo menos hoy nos sirva un poco para aterrizar, ¿no? Esto como, que es lo que proponemos en la idea y esperamos que os sea de utilidad. Si alguien más quiere así, pero rápido de un minuto, y si no, durante la sesión vamos a ir. Venga, ¿quién más se anima? Como una más y luego durante el resto os vais también. Dale. Bueno, yo me presento, soy Rocío, soy profesora de Economía en un instituto y, bueno, estoy aquí porque tengo que dar esta herramienta y he ido aprendiendo cosas por mi cuenta y también porque, bueno, nos han propuesto desde el centro de formación de profesorado pues que propongamos algún ponente, algún tipo de curso y podría, yo creo que podría ser interesante pues un curso de este tipo, de perspectiva social. He intentado ser rápida. No sé si... Vale, vale, muchas gracias, muchas gracias. Venga, pues a ver qué tal. Vale, y para el resto, bueno, si me queréis ir poniendo las ideas en el chat y tal, si no, de todas maneras, como os he dicho, durante la sesión, si veis que en algún momento os apetece, intervenimos, ¿vale? Pero simplemente voy a ir avanzando un poco. Pero lo he dicho, la que quiera que vaya interviendo. Vale, como os comento, voy a intentar hacer como en 10 minutos, si soy posible, si es posible, como una especie de introducción sobre qué es la economía social y la economía social y solidaria. Pero, perdón, sí que os quería preguntar antes, así a todas, que se me olvidaba, ¿alguna ha trabajado el Canvas? Pero no el Canvas, la herramienta de presentación, sino el Canvas, la plantilla que os he pasado de plan de empresa. ¿Alguien ha hecho el Canvas alguna vez? Si alguien lo ha hecho, que lo diga. Nadie, en principio. De forma teórica, sí. En el aula yo lo utilizo. Vale, genial. Venga, súper. Vale, guay. Pues a ver si... Si el resto, si os parece una herramienta interesante, nosotras es la que más usamos al principio. Y si nos quieres complementar en algo, me has dicho que te llamaba Rocío, ¿no? Rocío, si en algo crees que me quieres complementar, también súper bienvenida, en las aportaciones. Venga, genial. Entonces, bueno, ¿qué es la economía? Yo parto de una definición que no es mi definición favorita ni la que Economistas sin Fronteras trabajan, pero a mí me parece una de las más, digamos, más didácticas para trabajar ciertas cosas, sobre todo ciertos conceptos que me gusta un poco desgranar, ¿vale? Y luego vais a ver por qué lo hilo esto y cómo lo hilo con el emprendimiento. Entonces, yo uso la definición de Lionel Robbins, ya digo, no me gusta mucho tampoco el Lionel porque era bastante clásico liberal, pero la definición me parece que se entiende, ¿no? Y dice que es la ciencia social que estudia la mejor forma de asignar recursos escasos entre fines alternativos para satisfacer las necesidades humanas. Yo aquí cuando trabajo esto con los chicos también con la FP o doy otros talleres, siempre lanzo las preguntas, ¿no? ¿Qué son los recursos escasos? ¿O qué recursos escasos conocen? Normalmente, pues toda la gente me dice, bueno, aquí, algunos de ustedes, ¿me decís algún recurso escaso? El agua. Si se os ocurra. El agua, ¿no? Me dice Chaso, el agua dulce, ¿no? Sería el principal, sobre todo, ¿no? En la época de sequía que andamos ahora. ¿Qué más? ¿Algún otro recurso? ¿Qué más? ¿Qué se os ocurra? Bueno, tema de, pues no, los chicos me dicen mucho, pues combustibles fósiles, minerales, etcétera, ¿no? Al final llegamos a la conclusión de que hablamos de recursos naturales. Sería, ¿no? Uno de ellos. Es verdad que la economía luego también trabaja. El tiempo, También trabaja luego el conocimiento y el capital, pero en este caso, yo cuando trabajo con ellos, hablamos de los recursos naturales porque nos ayuda a entender esto, ¿no? Con el caso que ha puesto y Chaso del agua, por ejemplo, yo siempre les digo, luego, para fines alternativos, digo, pues claro, tenemos con el agua dulce, tú puedes regar campos de golf en Almería o puedes garantizar que la gente tenga suministro de agua corriente en su casa. Eso sería como con un recurso escaso, ¿no? Nosotros tenemos diferentes finalidades y vamos a intentar satisfacer las necesidades humanas. Y aquí es cuando comenzamos un debate interesante que es cuando hablamos sobre qué son las necesidades y que si creemos y luego le lanzo una pregunta que a mí hablarás usted y suele generar controversia que es si creemos que las necesidades son las mismas en todo el mundo. Entonces, primero, cuando hablamos de necesidades, ¿a ustedes qué os suena? ¿Qué os viene a la cabeza? O algo, no sé, normalmente, ¿quién estudiáis cuando se estudia las necesidades? ¿El que la hayas estudiado? Nunca me acuerdo, pero hay una pirámide de Maslow, sí, ¿no? Ese es el que nos han enseñado siempre, ¿no? El que nos enseñan cuando estudiamos, no sé si se ve en la ESO, no me acuerdo ni qué enseñatura se ve, pero normalmente se estudia en la ESO. Dilo, ¿no? Es que la verdad es que no me acuerdo en cuál era. Pero te explican como que empezamos con unas necesidades básicas, fisiológicas, ¿no? Creo que era de supervivencia, de alimentos, refugios y conforme tú vas satisfaciendo esas necesidades, vas subiendo a las siguientes, ¿verdad? Es un poco hasta llegar a la autorrealización. Creo que terminaba así, es cierto, ¿no? Vale, yo el otro día leyendo estudios, poco, cuando preparo estos talleres, estuve leyendo que no hay ningún estudio empírico que demuestre que Maslow llevaba razón. ¿Sabes? Os animo luego cuando termine la tallera que busquéis a ver si encontráis a alguien que haya demostrado que Maslow llevaba razón. ¿Por qué? Nadie te dice y luego yo lo pensaba, digo, vale, es que me pongo en un papel así, digo, una persona sin hogar, que no tenga, esa persona sin hogar, ponte, aunque no tenga el refugio que sería de las primeras, pero ¿quién te dice a ti que no necesite afecto, cariño, o sentirse integrado en un grupo? No, pero eso no lo hemos creído como que funcionaba así, bueno, y ya está, y es lo que hemos estudiado entonces, vale. Partiendo de ahí, que es un poco lo que hablo con los chicos, los chicos, ustedes creéis, yo no digo, la pregunta no es creéis que las necesidades están cubiertas por igual en todo el mundo, yo planteo, ¿creéis que son las mismas en todo el mundo? Es decir, lo voy a poner mejor, es que esta pregunta tiene trampa, ¿creéis que por el hecho de ser personas tenemos intrínsecas unas necesidades y estas están presentes en todas las personas de todo el mundo? ¿Qué opináis? Venga, aquí, opiniones, como dicen, ¿qué os parece esto? Ya os digo, venga, aquí no creo que haya ni una opinión correcta ni una incorrecta, simplemente lo planteo, así. Bueno, si queréis... Depende del contexto, dependerá del contexto. Depende del contexto, puede ser una... puede ser... es que ya te digo, mi pregunta tiene un poco de trampa y voy a intentar desarrollarlo, a ver ahora cómo lo hacemos, ¿vale? Es que cuando estamos con la gente, es más fácil, manos sí, manos no, pero bueno, voy a ir más al grano. Vale, yo voy a intentar hablar sobre un economista que no sé si conocéis que se llama Max Niff, ¿lo conocéis? Veo a Rocío haciendo que sí, vale, a mí me gusta mucho hablar de Manfred Max Niff porque no se trabaja, cuando yo trabajo en los aulas con los chicos no se ve mucho y Max Niff, lo que él dice, él no hace una pirámide, él hace una matriz y dice que las necesidades son finitas, pocas y clasificables. Es decir, esto viene a romper todo este paradigma de hay que crear necesidades a la gente y por eso yo hablo de Max Niff porque con ustedes, como ustedes vayan a ser futuras emprendedoras, tenemos que ver esto, ustedes no vayan a crear necesidades, ¿qué vais a crear? vamos a crear satisfactores. Aquí Max Niff diferencia y él dice las necesidades son las mismas en todo el mundo y es que dice siempre han sido las mismas desde que estaban aquí los romanos o los íberos en la península hasta ahora y son las mismas aquí que en China. Lo que cambia y define un horizonte temporal y un periodo histórico de otro, una cultura de otra, es cómo cubrimos esas necesidades. Eso sí, ese factor cultural que Maura decía depende del contexto y va por ahí lo que decía Maura o yo lo entendía así, claro, pero lo que cambia es el satisfactor, no la necesidad. No hay Max Niff dice que nosotros por el hecho de ser personas tenemos intrínsecas unas necesidades y las clasifica, aquí en la matriz que os he puesto, en subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad. Dice esto siempre ha sido así. Luego es que esto es rebatible, yo simplemente hablo de Max Niff pues igual que no hablan de Maslow pues también traer a otro autor, otro economista chileno en este caso y hablar, vale, entonces, claro, yo le pongo a los chavales le hago el ejemplo con el móvil, digo, vale, ¿esto qué es? Según Max Niff ¿qué creéis que es esto? ¿Una necesidad o un satisfactor? Satisfactor. Según la teoría de Max Niff esto es un satisfactor, es verdad que aquí podemos hablar de sociedad de la inmediatez, ya hay matices, es matizable todo, pero según Max Niff esto sería un satisfactor porque aquí yo creo que todas las que estáis en el taller os habéis creado sin móviles, ¿no? Entiendo yo y estáis vivas, ¿no? Por lo que veo. Eso te iba a apuntar yo porque, claro, nosotras que efectivamente tal, pues no, pero quizá para mis hijos no sea un satisfactor. ¿Y es una necesidad? Incluso, incluso para empresas se crea una necesidad el móvil, ¿no? En cuanto a la comunicación o qué sé yo, no sé. ¿Ustedes creéis que el iPhone 14 Plus S es una necesidad? La necesidad sigue siendo la comunicación. ¿O es un satisfactor? Es un facilitador, yo diría más que es un facilitador. O un deseo, ¿no? Claro, ¿la necesidad cuál es? Pues la necesidad puede ser entendimiento, participación, afecto, ocio, incluso creación. Yo le digo que no, si hay varias, pero yo, bueno, aquí os digo, y esto según el pensamiento de Max Nitz que es muy irrebatible, pero por traer algo un poco diferente a lo que vemos normalmente. Él lo plantea como eso, como que esto es un artefacto, él dice que los satisfactores son esos servicios o artefactos que cubren, que se utilizan para cubrir necesidad. Entonces yo planteo, pues eso, yo estoy alineado con él y planteo que eso, que me digan a mí, como decía el anuncio de ciertas cadenas, ¿no? De ser feliz cuesta muy poco, etcétera, ¿no? Y como ese consumismo y el querer decir esto que te dicen en marketing, no sé si alguna de ustedes ha estudiado marketing, pero yo en empresa tenía una asignatura, ¿no? Y es como, tenemos que crear necesidades a los clientes y era, no, ¿vale? Aquí rompemos un poco con eso, ¿vale? Un poco por lo que lo traigo. ¿Y qué plantea Max Niff? Que yo quiero que os metáis o por lo menos que nos vayamos empapando con esto y a ver si podemos tender con nuestros modelos de negocio a ello. Y voy a intentar aterrizar porque hablo yo de Max Niff. ¿Por qué? Porque él plantea que hay diferentes tipos de satisfactores y dice que están los destructores, los pseudo-satisfactores, los inhibidores, los singulares y los sinérgicos. Él pone un ejemplo y dice, por ejemplo, el ejército, el ejército es un satisfactor destructor porque yo, para mi necesidad de defensa, acabo con personas, ¿no? O uso la violencia. Y él plantea que tenemos que tender a los sinérgicos que son, perdón, los que cubren varias necesidades a la vez. Y yo aquí siempre le digo también a las chicas y los chicos un ejemplo que me parece muy visual también que es la bicicleta. Tú, como con la bicicleta, está demostrado que para desplazarte en un rango de X kilómetros es mejor, más eficiente que un coche, pero además tú cuidas tu salud y no contaminas. Entonces, ¿cómo con un mismo artefacto podemos satisfacer varias necesidades a la vez? Entonces, aquí, cuando nosotros ya vayamos pensando en este modelo de negocio, tenemos que ir viendo, ¿vale? ¿Con qué negocio? Yo puedo tener un impacto positivo en mi comunidad, aparte, es rentable económicamente, como decía antes Maura, porque necesito la rentabilidad para que mi negocio sobreviva en el tiempo y tener impacto, ¿no? Pero también voy a intentar integrar el tema ambiental y voy a intentar generar empleo de calidad en mi zona, etc. Es como ver cómo con mi emprendimiento puedo satisfacer varias necesidades a la vez. Vale, más o menos se entiende este pensamiento de Max Smith. ¿Qué os parece? ¿Estáis de acuerdo? ¿No? ¿Os parece muy loco? ¿O creéis que tiene cierta lógica? ¿Quién lo conocía? Me había dicho Rocío, sí, ¿no? Y el resto, bueno, si no, os animo. También, estoy de acuerdo. Hay un libro que se llama Desarrollo a escala humana, está en internet gratuito, luego si puedo también lo paso, pero si lo buscáis en Google te sale, está en PDF y es muy cortito y a mí me parece muy interesante. Os animo a que le echéis una ojeada o que leáis algo más sobre él. También Max Smith tiene, y por ir cerrando un poco con él, él habla que el desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos, que cuando hablemos de desarrollo, tenemos que centrarnos en mejorar la calidad de vida de la gente. Eso es lo que debería ser el desarrollo, realmente. ¿Y cómo mejoramos la calidad de vida de las personas? Pues haciendo que puedan satisfacer sus necesidades de manera satisfactoria. Sería realmente lo que deberíamos hablar cuando hablemos de desarrollo, ¿no? Y él es uno de los padres junto con Amartya Sen de este concepto de desarrollo humano que luego se trabajó en el PNUD. Genial. Vuelvo ya muy rápidamente a la definición que he comentado al principio sobre economía porque ahora veréis aquí la misma gente comillado el mejor. Esto ustedes ya lo sabéis porque creo que estáis bastante sensibilizadas en el tema, pero simplemente me gustaría dar algunos datos sobre a ver esto de mejor para quién, ¿no? Y antes de esto, bueno, quiero partir, no sé si alguna tiene conocimientos en economía o ha estudiado empresa. yo estudié cuando era plan antiguo licenciatura, ¿no? De ADE, Administración de Empresas. Y a mí desde el primer día hasta el último me dijeron que mi objetivo era maximizar el beneficio de mis accionistas. Eso yo iba a acabar de directivo en una empresa y yo tenía que maximizar el beneficio de los accionistas. Si para eso, para ello, yo tenía que externalizar la fabricación en China y que allí hubiera condiciones laborales de aquella manera y contaminantes, eso era problema de China o del Taiwán o del sitio, pero que mi problema no era, mi problema era maximizar el beneficio económico de mis accionistas, ¿no? Entonces, esto es un poco la premisa de la que parte el modelo económico actual, ¿no? Que es un modelo económico neoliberal o capitalismo de mercado, llamarlo como pueda, que fomenta un crecimiento económico ilimitado y lo único importante es la maximización de beneficio económico. No se habla de otros beneficios. No hablamos de un beneficio social, no hablamos de un beneficio ambiental, solo se habla de un beneficio económico y se fomenta un crecimiento económico de manera ilimitada cuando hemos visto que tenemos unos recursos limitados. Entonces, esto ya de por sí choca. ¿De acuerdo? ¿Qué provoca? ¿Qué consecuencias? Yo ya no lo llamo, hay que irle a externalidades, yo no lo llamo externalidades, yo lo llamo consecuencias porque esto se sabe que son consecuencias del sistema. Pues este sistema provoca desigualdad, ¿vale? El 1% de la población acumula tanta riqueza como el otro en el 29 es más, del último informe de Intermonoxfam saqué un dato que me parece abrumador, aquí he puesto está linkeado, en el cual te dice que 252 hombres, todos tíos, poseen más riqueza que mil millones de mujeres y niñas. Este ya no es ni el 1, esto será el 0,0000, ¿vale? Bueno, algún dato. Y luego, otro dato que es interesante es el tema de la huella ecológica, ¿vale? No me puedo parar muchísimo, pero la huella ecológica lo que viene a medir para la que no lo conozca es la superficie, métodos cuadrados o hectáreas que necesitamos para que se produzca todos los recursos que consumimos y se absorban todos los residuos que generamos, que no se olvide esto, también, porque también hay que absorber los residuos. Bueno, pues también los últimos informes que estuve leyendo dice que si en todo el mundo se consumiera como en la Unión Europea, necesitaríamos 2,7 planetas para vivir. Y el otro día ya leí la noticia, os animo a que busquéis en internet, a que estéis con el ordenador, busquéis el término el Overshoot Day. Os lo voy a poner en el chat. Y así, mientras yo estoy dando la turra, lo buscáis. El Overshoot Day. Y buscar es la fecha para España. Buscar qué es el Overshoot Day. Y la que lo encuentre ahora, si quiere, que lo comente con las compañeras. Y a ver si encontráis alguna noticia reciente. Porque también me pareció increíble esto. Y ya os digo, en España, el otro día también estuve leyendo, creo que eran, nos corresponde a cada uno 1,4 hectáreas, porque esto lo calculan, pues dividen la superficie de terreno que tenemos, el número de habitantes, hay que guardar una parte para la biodiversidad, y entonces dicen que a cada persona nos corresponde 1,4 hectáreas, que sería la capacidad de carga que tenemos. Pero es que estamos consumiendo 3,8. Y la diferencia te la ponía, claro, porque yo en hectáreas me pierdo un poco, pero te decía que cada español y española o cada persona que vive en España estamos consumiendo dos campos de fútbol y medio al año en otro país de terreno. ¿Sabes? Dos campos de fútbol de más en otro país, en otro país que obviamente no es un país del norte global. ¿Sabes? Y nos estamos hablando de que eso repercuta al final en países del sur global que luego son los que menos, ¿cómo decirlo? Son los que menos favorecen este impacto ambiental pero son los que más sufren las consecuencias. ¿Vale? Jueves 1 de agosto, Día de la Deuda Ecológica, apuestamente chasos, sí. Pero este es el mundial. Busca el de España. Sí podéis. Es el Día de la Deuda Ecológica. El Overshoot Day es el día en el que ya gastamos los recursos naturales de ese año. 27 de julio. No, ese es el mundial o por ahí, buscar el de España. El de España ya fue. El de España fue el 20 de mayo. Sí, sí, sí. Salió la noticia el otro día. Al 20 de mayo ya hemos gastado los recursos de este año. En el mes 5 nos quedan todavía siete más por delante. Pues ya hemos gastado los recursos de todo el año. Muy fuerte. Vale, continúo. Esto porque, no sé, me parecen conceptos esos de los Overshoot Day y la huella ecológica, igual recursos para las que dais clase y tal, son recursos que molan y si no, por saberlo. Porque cuando ves que ya hemos gastado los recursos de este año, es como muy loco. Vale, y luego, por último, me estoy rodeando mucho con esto, voy a ir rápido. Por último, hablar de la economía de los cuidados. Porque es otro tema que desde economista, yo sé que aquí ya, por los dos proyectos que me habéis dicho, los tenéis muy en mente, los dos proyectos que me habéis contado, ya tienen en cuenta los cuidados, pero también nos gusta visibilizarlo, ¿no? Y decir, oye, nosotros usamos este iceberg o iceberg para la gente de América Latina, que claro, como en el iceberg representamos toda la parte que está debajo del agua, invisibilizada, sin la cual en la vida productiva no sería posible, ¿no? Todas las tareas reproductivas que se hacen en el hogar sin la cual esto no existiría. Y aquí me gusta mucho hablar del concepto del trabajador champiñón, que dice que es como que como si nosotros creciéramos en la fábrica a las ocho de la mañana ya listos para para funcionar, ¿no? Y que has tenido tú que hacer previamente de ir a hacer la compra, prepararte la comida, poner la lavadora, planchar la ropa, descansar, ¿no? Como todo ese trabajo del que necesita el capitalismo para vivir, absorbe de él sin eso, la vida no sería posible y el trabajo productivo no sería posible sin él. Yo aquí siempre cuando tengo más tiempo y lo trabajo con los chavales, les digo al principio cuando hablo cuando les hablo de qué es la economía en vez de ir directamente yo a explicarlo como aquí les hago una lluvia de ideas decir palabras tú ves las palabras que dicen todas son palabras de la economía financiera todos me dicen qué es la economía todos te dicen rentabilidad, beneficio, producción, bolsa, finanzas, ¿no? Nadie te dice poner una lavadora, hacer la compra, ¿qué pasa? Que esto también es economía. esto es economía también, lo que pasa que nosotras no es culpa nuestra pero la televisión en los libros de texto en la universidad en el instituto en todos sitios la economía es la economía financiera no es la economía de lo que se produce en los hogares pero esto es economía también, ¿vale? y en España el dato que hay es que si todas las horas que dedicamos nosotras a los cuidados se multiplicaran por el salario mínimo sería el 40% del Producto Interior Bruto por el salario mínimo, ¿eh? es un 40% del PIB ¿vale? entonces por lo menos que sepamos, ¿no? y también le digo a los chavales mucho, digo que lo trabajo la diferencia entre empleo y trabajo ¿cuál es? ¿no? el empleo tiene una remuneración y el trabajo no pero trabajar trabajamos todas las personas pues esto un poco por visibilizarlo pero también ver como una consecuencia del sistema capitalista ¿vale? y aquí hacemos como un resumen del digamos lo que queremos cambiar o el cambio de paradigma que se promueve desde la economía social y solidaria es decir partimos de un modelo que cuyo fin es maximizar el beneficio económico y para ello nos usa las personas como medios y nosotros somos pues como una impresora un ordenador o una silla ¿no? y cuando no funciona te cambian por otro y pues eres reemplazable y sustituyen cuando no tal siguiente venga no funciona no produce meto a otro me da igual eres un recurso más y nosotros lo que intentamos promover desde economistas y de la economía social y solidaria es nosotros queremos una economía cuyo fin sea mejorar la calidad de vida de las personas y usemos el dinero la rentabilidad como un medio no como un fin vale para ello eso esto no sé si conocéis la economía solidaria y los principios de la economía solidaria yo he visto aquí que había un compañero de Reas me he fijado antes Alejandro ¿verdad? de Reas La Rioja ellos son los promotores vale Reas son quienes promueven la carta y hacen los principios y mediante los grupos de trabajo promueven los principios de la economía solidaria y estos son los principios que nosotros vamos a intentar integrar en nuestros emprendimientos os animo a que le echéis todos un vistazo a la carta de principios de Reas un interesante donde te desarrolla bien todos los todos los principios y luego también a través del balance social podemos ver qué resultados están obteniendo las entidades que aplican estos principios nosotros estamos por ejemplo en el mercado social de Madrid entonces hacemos el balance social de Madrid la delegación de Madrid en la que yo participo pues estos serían los principios sostenibilidad ecológica reparto justo de la riqueza equidad compromiso con el entorno cooperación y trabajo digno vale y quiero ya esto un poco que se nos vaya a quedar donde esto tiene que ser nuestro mantra y lo vamos a ir metiendo en todas las áreas del negocio vale como veis aquí en el lado lo ponemos ¿no? ¿qué definición usan ellos? dicen que la economía solidaria o social y solidaria es un conjunto de prácticas saben los principios y valores vale una económica alternativa al capitalismo es un movimiento económico social y político ¿vale? que aspira junto con otras redes a transformar de raíz desde abajo nuestra sociedad local y nuestro mundo global me encanta y se le ocurra muchísimo a la gente de REA muchas gracias a todos los que estéis por aquí el nombre a ver luego te pasamos la carta en los materiales vale bueno aquí nada tengo puesta aquí un poco cómo se articula REA de esto que tú eres de REA la Rioja ¿no? el compañero Alejandro sí veis que está de cómo REA al final se articula como la economía social no promovemos una economía solidaria global sino que esto se articula desde lo local ¿vale? diferentes nodos redes territoriales también tenéis REA Euskadi y luego a nivel internacional estamos en RIPES REA pertenece a RIPES vale y aquí os quería hablar de alguna iniciativa porque Ernesto pidió que viésemos algunos ejemplos que es que voy fatal de tiempo perdón porque me enrollo mucho pero os voy a hablar ¿vale? ¿conocéis todas FIARE? ¿alguien no lo conoce? FIARE Banca Ética vale os vamos a hablar un poco brevemente básicamente todas las entidades que he puesto aquí son entidades que trabajan bajo los principios que he visto anteriormente y que trabajan de manera cooperativa ¿vale? son formas jurídicas cooperativas sociedades laborales e incorporan estos principios que hemos visto aquí pero lo que quiero mostraros con esto es que veáis que ya son entidades que trabajan en todos los sectores es decir yo antes me pensaba que las cooperativas o las sociedades laborales eran entidades pues que solo del aceite sector agro no allí yo sé que en Euskadi tenéis más tradición ¿no? mucho más con Grupo Mondragón etcétera pero bueno ya es algo que ha llegado a todos los sectores aquí he puesto varios ejemplos por ejemplo la corriente que es una cooperativa de electricidad que está en Madrid ¿vale? y funciona de manera cooperativa y es que garantizan el suministro que vas a tener en tu domicilio de energía renovable la OSA un supermercado cooperativo que también que tenemos en Madrid verdad que esta presentación la tengo esta diapos justo es muy de madrileña perdona porque aquí no he tenido mucho para cambiarlo pero la OSA os animo a que lo busquéis el otro día estuve de visita con un instituto es un supermercado que tú para ir a comprar allí tienes que ser socio de la cooperativa tanto la OSA como la corriente como son conexión que es de telefonía móvil igual que FIAR y funcionan de la misma manera tú para ser socio cooperativista tienes que poner tienes que pagar la cuota de socio pero es una cuota única de por vida son 100 euros y en el momento que tú por lo que sea dejes la cooperativa te los devuelven ¿vale? pero no es una cuota mensual ni anual pero tú la pagas una vez y ya está y ya tienes derecho a consumir y también tienes voz y voto luego en la asamblea obviamente claro ¿qué vi yo con la OSA? porque yo pensaba bueno esto es un supermercado cooperativo que ellos eligen quiénes van a ser sus proveedores y tal digo esto será más caro que un supermercado normal en la OSA ya llevan mucho tiempo trabajando ya ellos han llegado a la conclusión de que también tienen que vender Coca-Cola tienen que vender Fight tienen que vender una serie de productos para cuando las personas vayan a hacer una compra ya pueden hacer toda la compra allí aparte de los productos locales ¿no? y ecológicos pero es que una Coca-Cola es más barata en la OSA que en el Aldi ¿y por qué? porque la Coca-Cola su fin no es maximizar beneficio económico ellos tienen que ser rentables obviamente porque tienen que mantener los puestos de trabajo que tienen y tienen que pagar el alquiler del local pero no es su finalidad máxima entonces como no tienen que dar unos dividendos a unos accionistas y su fin máximo no es maximizar beneficio aunque tenga que ser rentable ellos se permiten tener unos márgenes más estrechos entonces hacen que los productos sean más baratos en la OSA que en otro supermercado ¿vale? y esto es pues eso es un ejemplo igual que os digo son conexión de telefonía móvil que son catalanes la corriente de electricidad Ekiwi que es una que está en Valladolid que es de movilidad de coches de alquiler etcétera y luego está FIARE FIARE Banca Ética que sé que en Euskadi son bastante fuertes también ¿y FIARE en qué consiste? bueno pues FIARE a diferencia de otros bancos lo que te garantiza es que tu dinero como ahorrador solo va a ir destinado a proyectos que tengan un impacto positivo en tu comunidad ¿y esto cómo lo hacen? porque ustedes sabéis que los bancos ¿sabéis qué hace el banco con el dinero? no lo sabéis porque no te lo dicen los bancos son muy opacos no te dicen en qué invierten el dinero yo os voy a pasar un recurso os lo voy a dar un segundo aunque me salga de aquí perdonad porque me parece muy maravilloso para que para que no tengáis un minutillo os dediquéis y busquéis a ver qué hace vuestro banco con el dinero un segundo también aprovecho mientras tú estás buscando Julio para buscar también muy relacionado con vuestras iniciativas emprendedoras os recomendamos que asistáis que podáis ver el mercado social de Euskadi desde la página web de Reas Euskadi o en Donosti existe Saretus que es la red de consumo responsable también existe Batura que es una red de consumo alternativa de economía social transformadora en la parte en toda Euskal Herria esto no solo nos sirve como a nivel consumidora sino también como como emprendedora ¿vale? a la hora de con quién vamos a contratar el suministro de nuestro teléfono de nuestra electricidad de nuestra agua etcétera con la cooperativa de electricidad que tengo yo en mi municipio ¿por qué no lo pregunto? porque luego a nivel precio van a ser iguales y ya estamos ahí teniendo un impacto y promoviendo el desarrollo local y promoviendo esta economía mira os he pasado lo de banca armada luego ahí cuando os metáis en la web te vas a la parte de tu huella en armas no sé si la estáis viendo y aquí le dais a entrar y te va a pedir nada te pide un pequeño cuestionario muy poco acepta las condiciones sobre si eres persona jurídica tal rellenas dos o tres cosas no son datos ninguno relevantes y te pregunta qué banco eres te va a decir a qué empresa armamentística invierte tu banco ¿por qué? porque el banco solo busca maximizar beneficio económico ¿vale? y ¿qué es lo que deja más dinero? las empresas extractivistas y armamentísticas entonces FIARE ¿qué te hace? FIARE tú le vas a pedir un préstamo como tu proyecto y lo que van a decir es vale me invento que ahora que estoy viendo aquí Tatiana pues te van a decir Tatiana vale tu proyecto enséñame tu plan económico financiero igual que todos los bancos ¿vale? pues tienes un plan económico financiero ¿vale? me parece bien venga correcto pasas el filtro económico financiero genial ahora pásame tu proyecto impacto social y ellos te van a hacer un balance social y van a ver qué impacto positivo tiene tu proyecto en la comunidad si generas empleo de calidad si tienes en cuenta la huella ecológica si tienes en cuenta la igualdad de género y si cumples el filtro social te dan el dinero entonces con esto que te garantizan a un ahorrador pues a un ahorrador le garantizan que tu dinero solo va a ir destinado a proyectos sociales que tengan un impacto positivo en la comunidad ¿vale? pues bueno el objetivo de esta así esta vez era que conocieras que ya existen alternativas de todo tipo ¿vale? y que las vamos a intentar aplicar en nuestro modelo de negocio vale sin más sigo perdonad porque es que me estoy enrollando muchísimo venga hablar algo que no vaya hasta aquí que da agua va a ir bien se está entendiendo mucha turra hablo muchísimo ¿verdad? perdonad bueno yo si quiero un poquito preguntar las herramientas todo lo que nos estás dando lo que nos estás explicando son bueno entidades de las cuales como emprendedores futuros podemos aprovechar para reducir costes o facilitar no sé en el ámbito empresarial como emprendedores o bueno si te soy sincero no vas a ahorrar costes con ellos no va no va de ahí porque te igualan el precio yo he estado con son conexión la corriente no son más competitivos en precio te igualan el precio pero promueven pero estamos promoviendo otros valores el tema no es que la corriente me vaya a bajar la factura de la luna barbaridad el tema es que no le estoy dando el dinero al oligopolio eléctrico ok vale y que estoy promoviendo otro modelo económico ok un modelo económico que se basa en los principios que compartimos las personas que estamos aquí en principio no vas a ir si tu pregunta es voy a ahorrar muchísimo o fiar y me va a dar mucho más rentabilidad o me va a dejar el préstamo mucho mejor no no vamos no es mucho más competitivo en precio pero son más competitivos en valores en valores perfecto genial venga me voy a quitar esto rápido vale esto me lo parto porque yo voy a pasar la presentación entonces esto luego lo veis esto sobre qué emprender qué es el emprendimiento social pero sí que os quiero decir ¿no? que qué significa poner en marcha un proyecto de la economía social y solidaria pues significa que tenga integrados los principios que hemos visto anteriormente ¿no? y que incorpore la manera de crear un valor social medioambiental el enfoque de género sin olvidar la viabilidad económica ¿vale? y que genere cambios positivos tanto en el grupo que lo promueve como en la comunidad ¿no? y nosotras economistas sin fronteras nosotros promovemos creemos en el emprendimiento como una herramienta de transformación social ¿vale? que contribuya al desarrollo económico social y cultural del territorio donde se lleva a cabo genial bueno esta no me da tiempo pero os animo también o si estáis con chavales en algún momento las que trabajáis en clase yo lo hago y es muy loco o si luego si alguna quiera que lo busque por curiosidad si pones en Google perfil o habilidades y capacidades de una persona emprendedora tenéis que ver cuántas habilidades y capacidades te dice te dice que tiene que ser analítico comercial creativo con capacidad de liderazgo trabajo en equipo bueno te hace un listado de 20 habilidades y capacidades ¿qué quiero yo ver con esto? que es muy difícil emprender en solitario hay que emprender en colectivo porque una sola persona no puede ser analítica creativa comercial y si lo eres te va a dar un trombo ¿sabes? no intentar emprender colectivamente en equipo ¿por qué? y generar equipo en los que haya sinergia y Ernesto será muy bueno pues el súper creativo que desarrolla la idea y yo soy el comercial que hace la llamada y tengo la labia y otra compañera es el desarrollador tecnológico que es el que llevaría adelante y así va a ser más fácil y si no pues intentar buscarlo quien pueda hacerlo ¿vale? pero no vais a poder todo una persona todo ¿vale? y tenemos que cuidarnos también nosotras como emprendedoras vale vamos a la parte de forma jurídica a ver cómo veo esto súper rápido vale pero quería ver una cosa vale un segundo vamos a parar un momento venga pido participación que voy muy acelerado un segundo de aquí sabéis la parte porque he visto una parte yo estoy hablando mucho del impacto social de los valores pero no quiero que perdamos el foco en la rentabilidad y la viabilidad económica ¿vale? porque a veces se pierde entonces ahora aquí os quiero preguntar ¿sabéis lo que es la rentabilidad? ser rentable ¿alguien me diría la definición así sencilla de rentabilidad? yo diría así que cuando el deber y el haber me cuadra soy rentable vale es rentable como dice Chaso con el deber y el haber vale cuando tus ingresos son superiores a tus gastos sí o por sí un poquito por lo menos ¿no? un poco que tus ingresos sean superiores a tus gastos eso es ser rentable es decir has tenido un beneficio eso es rentabilidad no hay ahí no hay subjetividad eso es ser rentable económicamente económicamente ¿eh? hablo vale ¿sabéis y sabéis la diferencia con ser lucrativo? porque nosotras tenemos que ser rentables pero no tenemos por qué tener lucro y voy a explicar el ejemplo voy a explicarlo con un ejemplo venga estamos en el caso que estaban compañeros Guillermo y Maura ¿no era o no? ¿cómo te llamaba? ¿Maura era? no os oigo bueno da igual vale bueno imaginarse está ahí Guillermo Maura y yo estamos los tres vale y los tres tenemos hemos montado nuestra cooperativa o nuestra sociedad laboral que es el Hostalker lo tenemos los tres montado genial nos hemos fijado nuestro sueldo vamos a ganar 2000 euros al mes bueno y al final de año una vez que hemos pagado ya el alquiler hemos pagado los proveedores tenemos nuestras nóminas todo genial tenemos 10.000 euros de beneficio hemos sido rentables hemos tenido más ingresos que gastos guay si fuéramos una entidad con ánimo de lucro ¿qué haríamos luego? aparte de nuestro sueldo diríamos vale 3.300 para Guillermo 3.300 para Maura y 3.300 para mí aparte de mi sueldo eso sería tener lucro guay si fuéramos una entidad sin ánimo de lucro hemos sido rentables igualmente pero ¿ahora qué haríamos? pues Guillermo diría y yo que me quiero hacer un máster que he visto que me va a servir luego para implementar un nuevo servicio en el Hostalker que porque vale 4.000 euros porque venga que lo haga Guillermo el máster y Maura dice que hay que renovar el portátil porque lo tenemos que está fatal que no le va pues compramos un portátil y yo quiero cambiar porque cambiemos que podamos ampliar unas habitaciones nuevas para tener más capacidad es decir reinvertir el beneficio en la propia entidad eso es eso sería somos rentables que es lo que tenemos que ser con todos los negocios porque está muy bien tener impacto social y tal pero no somos hay que ser rentabilidad económica porque si no tenemos que cerrar si aquí alguien me ha montado un negocio y no va a ser rentable pues mejor no hagáis nada la verdad porque vas a tener que cerrar y no vas a tener impacto entonces tenemos que buscar ser rentables pero no tenemos por qué extraer el beneficio sino lo que tenemos que intentar es reinvertir el beneficio en la propia entidad eso sería no tener lucro ¿vale? ¿se ha entendido? así con el ejemplo genial una pregunta dale dale una pregunta si por ejemplo la asociación tiene obligación con no sé con el propietario del sitio donde está que tiene que ser una entidad sin ánimo de lucro eso no significa que no puede ganar dinero eso es entonces es decir que si es rentable pues puede realizar actividad económica entre comillas totalmente bueno aquí Ernesto y yo trabajamos en economistas y economistas tenemos que buscar por tener beneficio bien sea mediante subvenciones públicas bien sea haciendo consultoría pero nosotras tenemos que intentar tener más ingresos que gastos tenemos beneficio económico luego lo que no hacemos es sacar ese beneficio de la entidad ese beneficio lo reinvertimos también lo puede destinar a reservas puede ¿sabes? puede eso equipamiento informático ampliar el local hacer una mejora formarte pero tú puedes tener beneficio económico puedes tener actividad económica y beneficio pero no significa que tengas lucro es decir tú puedes ser rentable y no tener lucro de hecho tú deberías ser rentable aunque sea con una asociación tienes que intentar buscar la rentabilidad económica pero no como no debe ser el fin último ¿no? de la entidad debe ser el medio yo quiero ser rentable porque gracias a esa rentabilidad yo puedo ampliar mi impacto yo voy a poder contratar a más gente voy a poder hacer más actividades ¿sabes? esa es la idea pero no está reñido tenemos que ser rentable pero no tenemos por qué tener ánimo de lucro que siempre eso calcula en dinero ¿cómo que lo calcula? tú has de no sé si puedes obtener otros recursos para realizar tu actividad sin es decir tú realizas un servicio y te dan como materia prima para realizar este servicio entonces sin ninguna actividad así como intercambio natural eso eso puede cuadrar en algún barco legal o algo no lo sé sería complejo porque es verdad que ya funcionando así como si fuéramos sin que hubiera un intercambio es verdad que nosotros por ejemplo en economistas hacemos mucho intercambio de conocimiento por ejemplo me llama Cruz Roja yo le doy un taller a Cruz Roja gratis y Cruz Roja me da un taller para mis beneficiarias gratuitos sí que hago mucho ahí sin intercambio monetario sino de oye yo te doy una hora de formación para tus talleres y tú me das una hora de formación lo que pasa es que no sea a nivel contable porque no llevo yo eso la verdad y no te quiero decir algo que no sea correcto pero bueno todas estas preguntas seguro que luego nos escribía Ernesto a mí e intentamos ver cómo se puede hacer pero si tú como asociación tienes que buscar y tienes que ser rentable económicamente y que tus ingresos a final de año cuando te hagas tu cuadro de ingresos y gastos y hagas tu plan de inversión financiación obtengamos nos salga que vamos a obtener más ingresos es decir y esto nos va a ayudar cuando calculas el umbral de rentabilidad pero me estoy adelantando a siguientes sesiones tú vas a tener que ver que cuántas formaciones tienes que dar y a cuánto tienes que cobrar la obra porque tú vas a decir vale yo quiero ganar 2000 euros al mes para yo ganar 2000 euros al mes si aparte tengo que pagar un local que vale X y tengo que pagar a los proveedores de tal pues yo para ganar esto tengo que dar 20 formaciones y cobrarla al mes y cobrarla a 200 euros ¿no? esos son los cuadros que nosotros luego vamos a enseñar que tenemos elaborados pero tú eso lo puedes hacer como una asociación nosotras lo hacemos ese ejercicio cuántas formaciones tengo que dar yo desde economista y a cuánto tengo que cobrarla para poder cubrir los sueldos de las personas que estamos trabajando aquí el alquiler del local la luz y el internet ¿vale? y la idea pero eso lo vamos a ver en otras herramientas y no tanto hoy pero como asociación también tenemos que hacerlo vale voy a seguir ¿vale? y muchas gracias por las preguntas que también me ayudan venga y perdonad que vaya tan rápido pero es que igual me he pasado que queriendo ver muchas cosas y voy un poco justo vale forma jurídica como os decía antes no vamos a hacer un expertise y esto como esto lo vais a tener luego lo veis detenidamente y os he puesto los links donde puedes usarlo lo que quiero es sobre todo voy a intentar que de aquí os llevéis el que tenemos que tener en cuenta para elegir las formas jurídicas ¿qué factores llevo yo a analizar para saber qué formas jurídicas se adaptan? me viene mejor en función de mi modelo de negocio claro antes de elegir las formas jurídicas tenéis que hacer el canvas porque en función de cómo sea tu actividad económica cuánto se hay qué capital inicial tengo eso va a definir si puede ser una forma jurídica u otra perdón ¿vale? como os pongo aquí vamos a intentar ver unas nociones entonces primero tengo que saber cómo es el día a día de mi negocio qué actividad voy a hacer qué recursos tengo no hay que trabajar primero la idea no vale decir de primera yo voy a hacer una cooperativa bueno pues espérate primero tendrás que ver qué es lo que quieres tú cuánto soy y luego ya te ves si te encaja en una cooperativa o no ¿vale? no empecemos la casa por el tejado como dicen entonces luego ¿por qué creéis que es importante la forma jurídica? bueno nuestra seguridad hay garantías tenemos que conocer los trámites ver qué derechos tenemos qué obligaciones no aquí luego todo el mundo me dice es que ser autónomo es más sencillo no los trámites son más fácil que crear una sociedad laboral o una cooperativa sí es más sencillo ahora con el autónomo sabes que respondes con todo tu patrimonio como pase algo ¿no? y con las otras tienes una responsabilidad limitada en función a lo que tú hayas aportado ah vale sí entonces que tengamos en cuenta diferentes cosas vale ¿qué factores influyen? pues influye el número de socios la implicación que vayamos a tener ¿tengo sociocapitalista? ¿no tengo sociocapitalista? ¿todos los socios van a ser trabajadoras de la empresa? ¿no? ¿qué tipo de actividad? luego hay según ciertas actividades que no puede serlo en todas las formas jurídicas que quiera ¿cuánto capital inicial tengo? ¿qué nivel de responsabilidad? ¿cómo quiero tributar? ¿yo quiero tributar IRPF? ¿o quiero tributar impuestos de sociedades? ¿no? entonces estos son los factores ya os digo esto lo dejo aquí y aquí os los detallo un poco que debo tener en cuenta a la hora de ver qué forma jurídica yo elijo ojo y luego aquí diferenciamos ¿no? la persona física de la persona jurídica todos somos personas físicas todas las personas luego es decir el empresario de actitud individual ¿no? en lo que es conocido como el autónomo autónomo persona física ojo la sociedad civil mucha gente no lo sabe y esto que os he puesto aquí en azulito es persona física también aunque ponga sociedad no es persona jurídica que tengáis en cuenta luego persona jurídica pues ya la persona jurídica es un sujeto de derechos y obligaciones ¿no? y que es creada por una más persona física incluso también eso una persona jurídica puede crear otra ¿no? y puede estar la sociedad limitada que sería es un tipo de persona jurídica y luego está la asociación y las cooperaciones que serían otra ¿vale? pero hay que diferenciemos estos dos tipos y aquí os he hecho un pequeño cuadro con las formas jurídicas que hay en la economía social esto ya digo esto luego lo podéis ver pero este os he hecho luego uno comparativo que está más chulo que este todavía este simplemente donde las pongo donde pongo los tipos de entidades que hay el nivel de gobernanza la finalidad que tienen las posibilidades y algunas particularidades ahora os vamos a hablar no os preocupéis porque ahora de las cooperativas de las sociedades laborales y a las asociaciones vamos a hablar ahora un poco más en detenimiento pero esto os lo dejo aquí para que veáis quería que había puesto dos sí eso vale estas son todas las entidades que están en la ley de economía social ¿vale? si veis las que más peso tienen con diferencia son las cooperativas que hay 18.000 las sociedades laborales que hay 8.000 y las asociaciones que también hay 8.000 un apunte un apunte Julio también tened en cuenta que en Euskadi tenemos la forma jurídica de cooperativas chiquías que es una una forma sí es la cooperativa pequeña que es una forma jurídica específica que se ha creado aquí en Euskadi que facilita bastante los trámites a pequeños cooperativistas y sobre todo por la gran tradición cooperativista que ha habido que ha habido aquí tiene como una facilidad de trámites y también de requisitos ¿vale? me lo apunto para apuntarlo también a la presentación he puesto aquí algún link luego de ello uno que vi del Ayuntamiento de Vitoria que me gustó y sí lo he visto y lo descubrí esto hace dos días parece una figura muy interesante la de la cooperativa pequeña bueno yo es que lo vi en castellano no sé en euskera como tal pero me pareció muy interesante esa figura y vamos a intentar ver un poco sobre ella pero ya os digo no soy ni un expertí en esos temas porque no conozco mucho la realidad de vuestro territorio en ese sentido pero bueno vamos a ver un poco de las cooperativas voy a intentar ser breve en esto porque esto lo tenéis aquí y luego ya lo empapáis y os he puesto los links aquí para que cliquéis y os lleva a donde hacer los trámites entonces vale ¿qué tiene de particular la cooperativa? pues que es un sistema la cooperativa al final lo que se basa en una sociedad de personas que desarrollen una actividad empresarial y se gestiona de una forma democrática una manera de tomar decisiones democráticas ¿no? un voto cada persona tiene un voto vale ¿qué es lo que he visto yo en Euskadi? pues como decía Ernesto que ahora ya han creado una forma jurídica que es la cooperativa pequeña que ya te permite hacerlo con dos personas antes eran tres y ya en Euskadi y esto ya se está agilizando en casi todas las comunidades en Andalucía también han puesto ya que a partir de dos pero al tercer año tienes que meter a la tercera en Madrid que es donde yo trabajo ahora también dejan con dos pero a partir del segundo año tienes que meter al tercer socio aquí en Euskadi podéis empezar con dos ¿vale? hasta un máximo de diez el capital social mínimo es de tres mil euros y puedes tener ánimo de lucro o no ¿vale? está la cooperativa sin ánimo de lucro que tiene unas ventajas fiscales tiene un impuesto de sociedades reducido frente a las sociedades convencionales frente a una sociedad limitada una sociedad anónima que va a estar entre un 25 y un 30 las cooperativas sin ánimo de lucro tienen un 20 o por ahí andan ¿vale? y luego tenéis los principios cooperativos adhesión voluntaria y abierta gestión democrática por parte de los socios participación económica etcétera lo que sí tiene tenemos limitaciones a la hora de contratación ¿vale? os lo he puesto en el cuadro creo que solo podemos contratar a cinco personas máximo si somos una cooperativa pequeña nunca puedes tener más trabajadores no socios que socios perdona ¿se puede pasar si en el tiempo en el transcurso hay algún tiempo estipulado si pasa de cooperativa pequeña y creciera si se diera el caso ¿se puede cambiar la figura o tiene que mantenerse me pillas un poco? la verdad te lo digo me pillas ahí pero yo entiendo que sí yo entiendo que sí es pronto para preguntar eso pero por saber no, no pero que yo entiendo que sí que si te pasas de 10 socias te tendrás y eso habrá un trámite que en el cual estés como haciendo ahí y tú digas no, es que estoy solicitando el cambio de denominación y no te dirán nada ¿sabes? porque esto igual que han creado la figura de pequeña y no pequeña han tenido que contar con eso en que haya casos en los que estés pivotando y estés oye que estoy en 10 pero quiero contratar a dos más ahora no voy a poder porque aquí pone que soy pequeña ¿sabes? que entiendo que eso lo estarán fomentando ese cambio que se puede hacer sí, sí existen herramientas existen herramientas rápidas de transformación incluso nosotras hace el año pasado hicimos una formación sobre transformación de formas jurídicas de asociación a cooperativa o de o de SA o SL y tal y aquí en la de cooperativa chiquia a cooperativa si es un trámite bastante habitual también así que no no hay problema vamos no tienes que disolver la cooperativa y volver a crearla para nada claro yo creo que eso estará hecho cuando pensaron en esto estará vale genial entonces os cuento un poco los trámites pero esto digo lo veis vale pero un poco que veáis claro sobre todo aquí el tema que es que hay que elaborar unos estatutos que es algo que otras entidades no tienen ¿no? un autónomo no tiene que elaborar estatutos luego como veréis luego en el cuadro comparativo y hay que solicitar la denominación de solicitar el CID declaración previa elevar los estatutos elevar la escritura pública escribirme el registro bueno aquí os he puesto un poco los trámites ¿no? que hay que hacer y dónde hacerlo ¿vale? aquí creo que es el link de todas maneras esto luego le pasaré a Ernesto porque para que los chequees porque a ver si el que yo busque no está actualizado yo creo que sí pero bueno ya le diré que luego Ernesto esto lo pilota más y aquí encontré una pequeña guía este que pongo aquí de cooperativas pequeñas del Ayuntamiento de Vitoria que me pareció muy interesante ¿vale? donde he leído para la presentación por si alguno quiere saber más que lo busque aquí ¿vale? que era un poco más digo está más guay daros los recursos que tampoco porque no soy yo un masterclass en cooperativas de Neuskadi luego la asociación la asociación pues este sí que se rige más con una normativa digamos si tú vas a ser una asociación de ámbito general vas más al ámbito nacional pero también tienes super peculiaridades en Neuskadi la asociación tiene que ser mínimo tres personas ¿vale? y no puedes tener ánimo de lucro como comentaba antes la compañera no tener ánimo de lucro mira esto va muy en línea de lo que me preguntaba ¿cómo se llama la compañera que me preguntaba antes? ¿Senia? es que no ¿cómo te llamabas? perdona no sé si lo pronuncias bien disculpa dilo tú no lo dices bien Senia pues mira como tú decías ¿no? que me preguntabas creo que va un poco en línea por aquí tú puedes ser una asociación ¿vale? pero tener excedente económico al finalizar el año y de hecho es deseable para no comprometer la sostenibilidad y tú puedes contratar a personas también tú puedes tener varias personas contratadas ¿vale? puedo quitar la barra esta perdón me da mucho por usar con la barra esta ¿vale? y realizar actividades económicas es decir podemos tener excedente económico y podemos contratar gente lo que no podemos es tener ánimo de lucro como he dicho no podemos extraer el beneficio nosotros en economistas luego el beneficio si es que lo tenemos lo reinvertimos en la entidad y que hay que comprar ordenadores nuevos con una compañera se quiere formar y quiere hacer un máster ¿no? lo que os hablaba antes vale nada aquí os pongo las claves pero ya digo yo aquí no voy a aportar valor leyendo esto puedo aportar valor a otras cosas os lo leéis ustedes lo importante era elaboraros el material y pasároslo ¿vale? la finalidad los tipos de asociaciones que hay para mí lo más importante es esta parte de aquí que lo sepáis porque esto muchas veces genera confusión ¿vale? y ahora vamos a ir a las sociedades laborales que me parece una figura también muy interesante y que vamos a ver un matiz que tiene con la cooperativa porque por ejemplo la cooperativa ¿qué diferencia creéis fundamentalmente ¿qué diferencia creéis que hay entre una cooperativa y una sociedad laboral? vamos a el mantra básico para que quede así claro es que en la sociedad laboral tú puedes tener socio capitalista y en la cooperativa no ¿vale? esa es básicamente vamos a ir muy a grosomodo perdón por ser así tal pero sería más porque cuando estáis dudando entre ¿qué me hago? cooperativa o sociedad laboral limitada ¿no? si estás ahí la duda es ¿vale? vas a tener un socio capitalista tienes que sois sois cuatro y tienes uno que es el que va a poner va a poner una parte de dinero pues entonces arte laboral que no tenéis socio capitalista haceros cooperativas porque vas a tener un impuesto de sociedades más bajo ¿vale? es verdad que la sociedad laboral también tiene ventajas impositivas porque te deja amortizar todo el activo en los tres o cinco primeros años tienes libertad de amortización entonces tienes ciertas ventajas fiscales para promoverlo ¿vale? ¿qué hay una sociedad que diferencia una sociedad laboral de una sociedad convencional? pues que la mayoría del capital tiene que estar en manos de los trabajadores ¿vale? eso es lo que diferencia una SLL que es sociedad laboral limitada de una SL si somos tres tenemos que ser al mínimo tres y de esos tres nadie puede tener más de un 33% de la empresa así hace que no haya una sola persona no puede tomar las decisiones ¿sabes? si entiendes si somos Xenia y Chaso y yo las tres que creamos la sociedad laboral y yo digo oye que yo ustedes trabajáis y yo pongo el dinero ¿vale? aquí la sociedad laboral me diría oye tú no puedes nadie de los tres puede tener más de un 50% como mucho un 33% ¿por qué? porque así nunca se va a poder hacer lo que Julio quiera no, sino que yo me tendré que intentar poner de acuerdo bien con Xenia para tomar las decisiones para ver qué vamos a hacer por eso se limita ¿vale? entonces como ponía aquí debe estar compuesta al menos por tres personas este asterisco es por olvidaros de este asterisco porque esto es en Madrid que le han permitido empezarla con dos perdonad la mayoría del capital social al menos el 51% debe estar en manos de las personas trabajadoras una persona socia puede tener como máximo el 33% del capital social y luego tiene limitaciones a la contratación no podemos contratar a más personas es decir no puedes es igual que la cooperativa aquí funciona muy similar no le puedes contratar si somos tres y los tres trabajamos no de contratadores indefinidos no puedo contratar a cuatro no puede haber más horas de trabajadores no socios que de trabajadores socios no sé si se entiende esto no lo estoy explicando muy bien perdonad es decir lo leí aquí el número de horas año trabajadas por los trabajadores contratados que no sean socios no puede superar el 49% del cómputo global de horas trabajadas ¿lo entendéis? si no que si somos eso si somos los tres Chas, Osenio y yo los tres trabajamos vale trabajamos una jornada de 35 horas no podemos llegar ahora y contratar a cuatro personas y que trabajen 40 no está permitido si no son socias tendrían que ser socias si no son socias no al final la sociedad laboral lo que intenta promover es que la empresa esté en manos de los trabajadores que los socios sean trabajadores de la empresa que la diferencia con la cooperativa es que aquí si puede haber socios capitalistas Julio tal vez tal vez es interesante hacer para para los participantes hacer la diferenciación ¿no? entre socios capitalistas si conocéis la diferencia entre socios capitalistas y socios no capitalistas es verdad perdonad porque igual estoy aquí y lo estoy hablando por hecho el capitalista es el que pone dinero y no trabaja vale perdonad y gracias Ernesto por puntualizar eso como el dueño claro no el dueño porque aquí el dueño no va a ser el dueño porque no puede tener más del 33% nadie puede tener más del 33% de la empresa pero si puede haber una persona imagínate no trabajan y Chasos y Senia ellas trabajan en la empresa y yo y cada una hemos puesto 10.000 euros para montar la empresa pero yo he puesto 10.000 euros pero no trabajo solo pongo el dinero y no trabajo en ella vale pero no podemos tener ninguna más del 33% en la cooperativa no podría pasar esto claro no puede haber uno que solo pone dinero y ya perdón Julio que aquí tengo yo una duda también es decir las sociedades laborales son sociedades capitalistas es decir en función de quien ponga más dinero tienen más poder de decisión o son como las cooperativas son sociedades capitalistas en función del dinero que tú tengas tienes una participación mayor o menor en la sociedad es decir imaginaros que hemos montado la empresa y Chasos Senia y yo si hemos puesto 10.000 euros cada una vale cada una obviamente tiene el 33% porque hemos puesto todas iguales se divide la sociedad entre tres y ahora ponle que entra Ernesto también en la entidad y Ernesto pone 5.000 euros pues entonces Ernesto ahora ya diluiríamos una parte y Ernesto pues a lo mejor tendría le estoy diciendo a cuenta a grosso modo pero Ernesto tendría un 12% yo pasaría de a lo mejor de un 33 a un 30 y Chasos un 30 Senia un 30 y Ernesto tendría un 10% en ese caso en la asamblea digamos general o en el órgano competente de la sociedad laboral mi poder mi palabra tendría menos peso es decir tendría en función de quien ponga más dinero tiene más poder de decisión eso es eso es lo único por así decirlo obviamente es otra de las diferencias con la cooperativa que cada persona tiene un voto independientemente del capital aportado pero es verdad que aquí eso que lo limita a que nadie tenga más del 33 para que nadie pueda tener como el poder absoluto no pueda ser solo una sola persona la que decida pero si es verdad que puede haber una persona que tenga más peso porque haya puesto más dinero vale eso entonces es sociedad capital es una sociedad capitalista como bien apuntaba Ernesto las sociedades laborales vale entonces vean aquí lo ponía los socios trabajadores vale contrato de trabajo indefinido jornada completa o parcial sin ellos no existe la sociedad sus relaciones laborales y de carácter indefinido legalmente al menos el 50,1% del capital social debe estar en manos de este tipo de socios vale lo que decía antes puede haber socios capitalistas pero la mayoría del capital social tiene que estar en manos de los trabajadores vale y esto es lo que hemos dicho antes y puede haber trabajadores aparte que no sean socios pero no pueden trabajar más del 49% de las horas totales que se trabaja en el antino vale tiene como muchos peros y mucha tal luego hay que destinar de una manera de reserva parece complejo pero luego no lo es tanto es que no vale igual no lo estoy explicando súper bien y voy muy rápido porque tengo que ver muchas cosas pero bueno es eso es como un híbrido entre la gestión entre la cooperativa y la sociedad convencional porque sí que es cierto eso que la mayoría del capital está en manos de los trabajadores eso sí o sí pero permite que haya socios capitalistas que no trabajen es como un híbrido eso es porque tú digas oye esto lo queremos llevar somos las tres socias que nos llevamos muy bien las dos trabajamos queremos trabajar las tres en la entidad pero nos hace falta un par de socios capitalistas entonces esta es tu figura que tú digas yo quiero que la mayoría sabes que las socias seamos trabajadoras en su mayoría que esto esté en manos de las trabajadoras pero necesito un par de socios capitalistas entonces vete a la sociedad laboral y la sociedad laboral puede ser anónima o limitada también ¿vale? tenemos las dos formas mira y esto bueno aquí también he puesto los trámites que hay que hacer ¿vale? perdona Julio por rizarte un poco el rizo yo puedo empezar siendo una sociedad laboral porque necesito un socio accionista y luego con el tiempo supongamos que me va muy bien tengo beneficios lo suficientes tal y cual que seamos todos iguales y hacernos una cooperativa ¿eso es viable? sí pero ahí sí creo que tienes que disolver la sociedad eso no lo sé o sea ¿tendría que disolver la sociedad? no lo sé no te lo voy a decir porque no quiero decir algo que no sea correcto pero eso se puede dar ¿no? que inicialmente necesite un socio capitalista ¿no? que me aporte capital luego tú mismo por la misma actividad económica vaya funcionando súper bien y digas mira te devuelvo tus 30.000 euros aquí los tienes pero yo creo que ahí igual no sé hasta qué punto se va mejor disolver la sociedad y constituirte no lo sé o si se puede pivotar le echamos luego un vistazo y lo miramos ¿vale? bueno era una duda sin más vale ok gracias nada nada gracias a ustedes venga y aquí igual os he puesto ¿vale? los links esto está que si le dais aquí os lleva al sitio que he linkeado que he linkeado el departamento de trabajo y empleo del gobierno vasco y economía social para ver los trámites y la legislación sobre las sociedades hay una guía de sociedades laborales también del ayuntamiento de Victoria Gasteiz que es muy interesante está muy bien y luego he puesto aquí más info del Lambide ¿vale? sobre los trámites vale autónomos no lo voy a ver porque no me da tiempo y lo pongo ahí lo que he puesto lo leí la clave de aquí es este link este link te lleva a la página del ministerio donde te lo explica todo súper bien súper bien pero os he hecho este cuadro comparativo y este cuadro comparativo aquí lo tenéis linkeado porque aquí igual se veía muy pequeño es un Excel y aquí lo tenéis linkeado si le dais aquí al cuadro comparativo te lleva ahí ¿vale? y es esto entonces aquí os he puesto las figuras autónomos asociación cooperativa y sociedad laboral y ver los dueños si tienes que tener estatutos el mínimo de personas el capital inicial la responsabilidad que tiene el régimen si vas a reta o no porque ¿qué pasa? por ejemplo las cooperativas hay que elegir si se quiere ir todo a reta como autónomo o si se quiere ir todo a general no se puede hacer híbrido no puede decirle la cooperativa a la mitad somos autónomos y la mitad tributamos al régimen general ¿vale? tenéis que ir todos poneros de acuerdo en la sociedad limitada va a ir a general pero para constituirla tiene que haber alguien de autónomo previamente y luego ver qué tipo de impuestos paga el autónomo paga irps el resto paga ir sociedades todos se pagan IVA todos pueden contratar trabajadores ¿vale? y luego ver qué órganos de rectores hay ¿no? como decía antes Ernesto para el tema la asamblea la junta etcétera y ya os digo esto por si no lo veis aquí muy tal os lo he linkeado para mí esto es más útil porque aquí lo puedes comparar fácil y aquí todos los asteriscos que como veis me he hartado de tener que poner asteriscos porque había muchas cositas de sí pero ¿no? como hemos visto con las sociedades laborales y las cooperativas bueno este cuadro creo que puede ser de utilidad vale y mil perdones porque yo quería haber llegado aquí hace media hora y voy media hora tarde ¿vale? lo siento porque ahora vamos a llegar a ver el Canva y bueno lo estoy haciendo como puedo perdonad porque es que he querido ver muchas cosas y no no me ha dado tiempo en mi plan mental le decía Ernesto era llegar aquí con una hora de margen vamos a intentar verlo en media hora por lo menos explicaros la herramienta ¿cómo podemos hacerlo? os he pasado un Canva cada uno si queréis ir tomando notas o si no simplemente tomar notas en un papel o si no como os voy a pasar la presentación pues luego lo trabajéis yo luego lo que os animo es que trabajéis un poco vuestro Canva ¿vale? por lo menos inicialmente y vayáis viendo pero la idea voy a intentar acompañarlo con un ejemplo y si alguien quiere ir aportando desde su ejemplo cuál sería su postura cuál sería su segmento de clientes cuál sería su propuesta de valor pues os animo a que lo hagáis yo es que voy voy a ir rápido porque me queda un poco tiempo lo siento entonces ¿qué es el Canva? como pongo aquí un método innovador y simple ojo no es sustitutivo del plan de negocio no vale con hacer el Canva y ya hay que hacer un plan de empresa luego esto es previo y es nos sirve es muy visual es para aterrizar la idea para trabajarla yo como recomiendo luego esto trabajarlo que lo imprimáis y lo hagáis con posis y vayas poniendo y los quites la compañera que lo trabajaba en el aula Rocío no sé cómo lo trabaja si lo trabaja así o no pero yo con los chavales y te da mucho y el posis y luego cambian de idea y redefinen el público objetivo y quitas el posis y pones el otro y no tienes que estar con tachones es eso es una herramienta más visual vale pero es para una primera aproximación vale mira el Canva se divide en cuatro partes fundamentales hoy vamos a ver el qué el a quién y el cómo en las siguientes sesiones que tendréis con Ernesto veréis el cuánto y ya Ernesto va a ser luego el link del nido donde tenemos las herramientas que tenemos hecho tablas de Excel unos cuadros de Excel que han hecho nuestras compañeras maravillosos para calcular el umbral de rentabilidad para calcular herramientas de inversión financiación vale eso lo tenéis hecho por compañeras de economistas y en la caña pero hoy vamos a ir más a la parte cualitativa entonces ¿cómo vamos a empezar a trabajarlo? primero vamos a trabajar el qué vale siempre vamos a trabajar cuál es la propuesta de valor qué tiene mi modelo de negocio que no tenga otro qué aporto yo a la sociedad ¿no? qué aporto mi emprendimiento qué aporta por qué la gente va a querer mi servicio mi producto y no el de otro luego vamos a ver el a quién en el a quién vamos a empezar trabajando el segmento de clientes luego cómo me relaciono con ellos y luego el canal de distribución y ahora explicaré la lógica y diréis claro es lógico que se haga así y por último vamos a ver el cómo cuál es mi actividad clave cuál es mi alma mater ¿no? qué es mi esencia pues mira mi esencia es dar las formaciones que hacemos unas formaciones de inteligencia emocional o los talleres de yoga esa es mi actividad clave el taller de yoga que hago de acroyoga que es que es maravilloso cuál es el recurso clave que tengo pues el recurso clave aparte de mi conocimiento es un espacio que tenemos compartido con otras entidades que es increíble ¿vale? y luego vamos a ver con quién colaboramos eso es un poco la estructura el qué luego la quién y luego el cómo y claro sin olvidar que vamos a intentar meter todo el tiempo estos seis principios de REA que hablamos que nosotros bueno lo hemos traducido así un poco al impacto social el impacto ambiental y el enfoque de género ¿no? pero tenemos que ir con esos seis con la carta de REA enfrente y mirando y ver como en cada punto cómo voy a meter esos principios genial venga pues vamos a empezar un poco paso por paso yo lo he hecho con un ejemplo pero bueno la idea es que si queréis que trabajemos con alguno de los vuestros lo podemos hacer ah vale que está pasando mal entonces mira voy a intentar explicar esto porque muchas veces causa confusión causa confusión la propuesta de valor como os decía es la razón por la cual los clientes escogen mi organización y no otra ¿no? es como lo de ¿cuál es mi ADN? ¿qué ofrezco yo? y para montar esto ¿cómo lo vamos a montar? primero hemos identificado un problema en la sociedad cuando habla aquí de problemas no habla de que yo tengo un problema yo Julio tengo un problema que es que no tengo dinero para montar mi negocio que es lo que me ponen muchos chicos no ese no es el problema el problema es que yo he detectado un problema en la sociedad yo he detectado que hay un problema de apoyo en la red de cuidadores entonces he montado una aplicación ¿vale? entonces ¿qué solución aporto? problema problema la red de cuidadores está saturada y no tienen redes de apoyo me estoy inventando en esta línea sobre la masa ese es el problema que he identificado las soluciones es crear una aplicación que permita compartir estos malestares y apoyarnos unas a otras ¿y cuál es la ventaja diferencial? la ventaja diferencial es que me estoy basando en los principios de la economía social y solidaria y que estoy generando con software libre no aparte y que la voy a ofrecer de manera gratuita para las asociaciones y con estos tres puntos yo monto mi propuesta de valor que sería una aplicación ¿vale? que promueve el cuidado de los cuidadores entonces sería yo al articular estas tres partes el problema social la solución que ya aporto y la ventaja diferencial que tiene mi solución ya armo de por sí la propuesta de valor ¿vale? ¿se entiende más o menos? es que estoy aquí un poco rápido pero sigue un poco como así ¿no? ¿a qué problema me enfrento yo? perdón dime dime perdona que está bien que está bien bien explicado vale a mí me queda clarísimo genial me alegro gracias pero eso no os confundáis con qué problema tenéis vosotras a la hora de montar vuestro negocio sino no ¿qué problema he identificado yo en la sociedad por el cual ¿no? yo voy a proponer este producto o este servicio vale alguna querría decir su propuesta de valor o creéis bueno si le apetece o la queréis escribir o algo o el problema por ejemplo a ver no sé Erika ¿tú qué problema viste cuando decidiste desarrollar esta aplicación? ¿qué problema viste identificaste en la sociedad? bueno como cuidadores sociosanitarios el tema del desgaste físico y emocional tanto del cuidador como de las familias que cuidan al familiar vale ese fue uno de los aspectos claves eso fue una problemática que tú identificaste además tú como en primera persona porque fuiste una persona que lo has sufrido en tus carnes porque lo has vivido ¿no? eso entonces ante esa problemática yo has decidido decir oye vamos a crear una solución ¿qué sería esto? ¿no? una aplicación que sirva como una ¿verdad? ¿puedes explicarme un poco más en qué consistiría la aplicación? bueno la aplicación consiste en como en dar esa claridad del día a día ¿no? de en cuanto al cuidador tener un poco más organizado su día a día de manera que no le implique actuar de imprevisto ¿sí? de que me levanto y ahora ¿qué hago? ¿a dónde lo llevo? ¿sí? que se pueda tener un control del paciente en cuanto a la medicación en cuanto si el paciente está presentando qué sé yo incontinencia o algo así que antes no la tenía pues se van marcando como como una autoevaluación ¿no? que se va haciendo del día a día de la persona de manera que le ayude al cuidador como a darse cuenta de quizás la evolución del paciente pero también el cuidador de qué manera también me cuido yo ¿no? cómo voy de una manera más tranquila de qué manera puedo manejar también o controlar al paciente que no se nos haga como ese cuidado tenso y que a la final caes emocionalmente caes físicamente y va a ser un factor agobiante vale y aquí también vais a crear como eso de no sé porque yo me imaginaba vale una app entonces la que yo tengo aquí vale mañana trato a tal persona tengo tal paciente que esta persona tiene tal problema tengo que ir a verla de 8 a 10 tengo que cuidarlo y luego un horario de medicamentos si tiene un horario de medicamentos si se presenta la patrilla tal hora tengo que hacer vale vale también pero también viene parte emocional del cuidador entonces como frases en positivo entrar en una comunidad de donde están con el mismo gremio de cuidadores en donde se sostienen también entre ellos vale que podamos compartir sentires etcétera vienen mentirías formaciones gracias gracias ahora ya lo ha aterrizado vale de lujo muchas gracias Erika vale pues entonces esto es como vamos a armar el que es lo principal y ahora del que partimos bueno yo aquí he puesto un ejemplo que sería una librería de segunda mano centrada en temática social vale por si no se nos ocurría ninguno pero como sé que estáis ustedes aquí vale como estáis vosotros ya con ejemplos pues guay pero yo he pensado mi ejemplo para explicarle esto a los chavales pues digo una librería como un compra-venta que yo también compro libros y vendo libros entonces un poco por ahí pero vamos a centrarnos con los vuestros vamos guay ahora una vez que hemos hecho el que vamos a ir aquí no lo hago vale entonces en edad 100 ¿qué parte tengo que trabajar primero? primero el segmento de clientes tenemos que definir a nuestros clientes aquí pueden pasar varias cosas tú puedes tener puede pasar que tengamos diferentes tipos de segmentos de clientes por ejemplo se me ocurre que con el caso de Erika que voy a coger de ejemplo tú puedes tener un cliente que sea el consumidor final el cuidador pero es que también puedes tener de clientes que incluso sea el propio paciente o que sea las asociaciones o las empresas que se dediquen a esto que también entonces voy a comunicar de una manera para dar a conocer mi aplicación a un cliente que pueda ser este cuidador como persona final o pues imagínate que la cuidadora no trabaja ni en una empresa sino que eres tú mismo que yo tengo que cuidar de mi abuela ¿vale? y entonces a mí me sirve mucho la aplicación esta que han desarrollado las compañeras o también puede ser una empresa como la que está aquí en mi pueblo que pues que van al servicio y llevan el servicio de la ley de dependencia ¿no? para las personas mayores el tema de lo que porque es importante segmentar es porque nos va a ayudar a la hora bueno te va a ayudar desde para ver dónde invertir la publicidad y cómo hacerlo ¿no? como para saber tu público potencial si yo vuelvo al ejemplo de mi libro de mi librería yo decido que mi librería va a estar situada en el barrio X y yo sé que en el barrio X viven tantas personas sé que el porcentaje de personas que leen es tal y ya sé que de tres librerías más yo más o menos puedo llegar a calcular cuál es mi porcentaje de público potencial y eso yo puedo permitirme saber cuánto dinero quiero invertir en anuncios online ¿vale? para saber a cuánta gente llego también obviamente si yo defino mi público ponle que mi público objetivo por mi modelo de negocio son personas mayores de 65 años yo no voy a hacer un anuncio en redes sociales a lo mejor tendré que poner una campaña en marquesina y en centros de día es decir que por eso digo que lo importante es primero definir el punto 2 segmentar mi cliente y ver bien ¿no? y nuevamente ¿cómo segmentan los clientes? pues los segmentan por rango de edad por perfil socioeconómico ¿vale? yo aquí he puesto un ejemplo ¿no? personas con nivel educativo medio alto con edades entre los 20 y los 70 estudiados de grado superior y universidad y personas que militen en movimientos sociales ¿por qué? porque lo miro en una librería de segunda mano centrada en temática social yo sé que no va a venir toda la gente del barrio a comprar mi librería pero en función de esto de esto que yo hago aquí ¿vale? de cómo lo defina yo sé luego qué estrategia de comunicación voy a seguir ¿vale? también os digo no tienes por qué tener un solo público potencial puedes tener varios puedes tener que uno sea empresa ¿vale? otro yo qué sé tenía hablado con una que quiere montar como una escuela un bar escuela de cocina pues ya un público que tenía claramente eran pues personas así de 35 años poder medio alto que quieran hacer como regalo con la pareja para ir pero también tenía otro público que era para colegios e institutos para que fueran allí a dar talleres de cocina intercultural entonces según el segmento ibas a hacer una estrategia de comunicación u otra vale esto es la relación con los clientes la relación de los clientes que es el punto 3 es ¿cómo comunico? ¿cómo le acerco? ¿cómo le eso? ¿cómo comunico? ¿cómo doy a conocer mi producto o servicio? esa sería la relación con el cliente y luego el punto 4 es el canal de distribución que este sí es ¿cómo hago llegar mi producto o servicio? ¿voy a tener un local propio? ¿no tengo local propio? ¿cómo distribuyo? ¿distribuyo con una empresa de mensajería mía o no distribuyo con una empresa de mensajería local de bicicletas ecológicas? ¿no es cómo va a llegar? ¿voy a tener página web? ¿no voy a tener página web? ¿vale? ¿cómo le haces llegar una vez que ya la has dado a conocer es cómo le haces llegar tu producto o servicio? ese es el punto 4 ¿vale? entonces estaríamos primero el 2 segmento mis clientes el 3 desarrollo una estrategia de comunicación voy a hacer lenguaje exclusivo software libre voy a ver reciclado flyers recreo redes sociales voy a ir a feria voy a tener un blog voy a montar un canal de youtube voy a hacer un podcast hay mil medios ya ¿vale? para hacer llegar para que lo conozca ¿no? para darle a conocer y luego es ¿cómo vas a distribuir? ¿va a ser un canal directo del productor tal? ¿canal corto con minoristas? ¿o no? tú no vas a tener tienda pero ¿no? poned caso que sea un productor yo no voy a tener tienda pero lo voy a colocar porque he creado una crema que no sé qué con aceite pero la voy a colocar en todas las farmacias en todos los herbolarios de mi municipio pues ¿no? eso es un poco tenemos que ver pensar en ello si vas a tener web si vas a vender desde la web no vendes desde la web obviamente cuando si lo que ofrecemos son servicios ¿vale? pues esto este canal de distribución se hace mucho más sencillo porque no tienes que tener ni un almacén etcétera ¿no? aquí alguien de las que estáis tiene pensado vender algún producto físico ¿quién? ¿y qué nos quiere contar? ¿cómo lo había pensado? ¿cómo lo había montado? ¿o cómo tenían mente hacerlos? ¿a que a alguien le apetece? dale, dale Pablo es que estás con el micro apagado a ver ahora a ver bueno un poco la idea por un lado era vender productos como por ejemplo de utilidad para personas con dependencia algunos aparatos vasos así como eso o baberos para personas con dependencia por un lado y luego por otro lado para apoyar la economía de personas cuidadoras que pierden su empleo cosas elaboradas por ellas por ejemplo piñatas que en su día estuvimos así algunas hacían piñatas cuando estaban en desempleo y las vendíamos otras hacían pendientes o cosas artesanales y se vendían en el local vale las vendías las vendías directamente desde vuestro local si había un local pero luego como con la pandemia cerramos entonces tú tenías ahí un canal directo vosotras producíais y los pendientes los hacíais vosotras o los comprabas sí algunos algunos se compraban eran típicos de nuestros países o si no algunos eran hechas por chicas que hacían con cosas recicladas y se y donaban un porcentaje de eso a la asociación vale genial genial es como diferente y tenías algún tipo de espacio de almacenaje o algo no era necesario porque eran objetos poco voluminosos rentábamos un local que era bastante amplio y allí teníamos algunas mesas para que trabajaran en sus ratos libres o o cuando ellas quisieran que pudieran llegar allí y de paso pues compartir un poco hablar de la de los problemas del día a día y allí haciendo sus manualidades y en principio la idea era dar unos talleres de elaboración de piñatas también como terapéuticos eso es muy buena porque ahí tienen ¿no? como el hacemos el servicio ¿no? eso sería un servicio dar un taller una formación pero a la vez lo que producimos aquí luego lo podemos vender y de esa manera sacamos un beneficio sacamos una rentabilidad económica que nos permite dar talleres gratuitos ¿sabes? como es ahora viene ahí guay muy bien pensado exactamente eso es sí vale pues sería ¿no? como es el canal de distribución que vamos a tener vale entonces vamos a ver ahora el tema de las actividades ahora ya pasaríamos a la parte del perdón vuelvo atrás al cómo ¿vale? hemos visto hasta ahora un poco así muy por encima disculpad pero bueno ahí es donde estamos el qué y el a quién y ahora vamos a ver el cómo ahí es donde estamos nosotros un poco bloqueados ahora mismo que no sabemos por dónde cómo hacerlo vale vamos a ver pero el cómo es identificar qué actividad y qué recursos son claves para mí entonces bueno las actividades obviamente vamos a tener que poner qué actividades previas pero digamos actividades previas al comienzo ¿no? de la propia actividad económica es decir si tenemos que tener licencia de apertura de cuál es local si desde la constitución de la cooperativa etcétera no serían las antes que bueno eso no voy a entrar mucho ahí lo que tenemos que ver es el durante también y el después yo he seguido utilizando el ejemplo de la librería ¿no? entonces yo proponía digo vale como actividades clave hacer semanas temáticas talleres de escritura y lectura cuenta a cuenta digo qué actividades voy a hacer para dinamizar y que venga gente a la librería y luego después tener un servicio siempre post venta ¿vale? que sea de calidad hoy en día los clientes valoran mucho el servicio un buen servicio post ventas entonces estamos con productos y también tenemos que ver el tema de el coste que nos haya lo que nos haya costado económicamente captar un cliente aunque suena así muy marketiniano pero es así intentar fidelizarlo y que ese cliente se quede el mayor tiempo ya posible con nosotros entonces aquí ustedes sabrían identificar qué actividades clave tenéis hablo en general a todas las que estáis porque esto es de los puntos como decía compañero es de los puntos más complejos ¿cuál es mi actividad clave? ¿qué es lo que? pero era eso ¿no? igual en la librería es un poco ahí pues la actividad clave es que dinamicen ¿no? hacer cosas para que la gente venga a la librería darle vidilla a la librería no hay luego eso hacer un buen servicio de recompra de libros para ir mejorando el catálogo ¿ustedes sabrían cuál es vuestra actividad clave? ¿qué hace que vuestro proyecto funcione? bueno en mi caso está el tema de formaciones de capacitaciones de encuentros entre los cuidadores de manera que se potencien a nivel emocional a nivel mental igual en las charlas con profesionales de la salud pues ese tipo creería yo que serían las actividades bueno una actividad previa muy importante que creo la que has dicho me parece súper clave esa y algo previo que también veo así a priori que sería un buen desarrollo de la aplicación tú tienes que aunque eso luego ya sería el recurso que sería la app pero una actividad clave tuya sería como un buen desarrollo y testeo de la aplicación ¿no? a mí me surge una duda ahora Erika viendo contigo perdón que personifique ahí demasiado igual pero ganas por el resto pero has pensado porque ahora con los chicos hablamos mucho de las aplicaciones y tal que tienen muchas ideas de eso ¿has pensado en cómo vas a monetizar tu aplicación? pues bueno estamos validando el tema bueno primero creemos y lo que estamos ya está como diseñado es que sea de fácil acceso ¿vale? claro que apenas se desarrolle ya la aplicación es testearla de manera de qué tan fácil le parece a las personas ingresar ¿no? si les queda fácil la entienden el tema de la conexión y segundo ¿cómo lo vamos a monetizar? pues estamos tenemos como como pensado el tema con los las entidades de salud centros que manejan pues este tipo de personal porque al final les va a ellos a pues a mejorar su calidad profesional ¿no? como el servicio como entidad y pues a las personas que son autónomas pues tendrá un costo que será como a ver como un costo beneficio ¿no? de que igual con la aplicación tienen como recursos gratuitos como las formaciones las capacitaciones un poco así ¿no? o sea apenas le estamos dando como la la vuelta pero más o menos pues eso vale pero que lo estás vale no no que sigue está guay que lo tengáis ya ahí en mente y veo que le estáis dando vuelta a ver la manera porque es una de las cosas que luego más compleja podemos crear una aplicación super útil que sea muy buena pero que muramos de éxito también que nuestra aplicación y te digo que diseñéis la aplicación que funcione estupendamente pero que luego veas que a la hora de monetizar porque normalmente un usuario estándar se la tienes que ofrecer casi que gratuita y luego ir metiendo el típico servicio freemium este de pero si quieres no sé qué paga o luego o si no meter el public y si la quieres sin public paga sabes como si la quieres gratis lleva public entonces cubre de los anunciantes pero si la quieres sin public tienes que pagar un poco lo que tú dices de cobrarle a las empresas y gracias a lo que le cobran las empresas luego consigo ofrecerse la gratuita a tres personas pero es un tema no es de lo más complicado sí yo creo que esa es una etapa que posterior cómo vas a monetizar eso porque muchas empresas y la mayoría de startup y de aplicaciones etcétera son deficitarias económicamente lo que pasa es que entran con un socio capitalista que ve que tiene proyección mete plata ahí y eso va tirando pero no son capaces yo la mayoría y tengo varios amigos que tienen algunas unos de apuntes y tal de descarga de apuntes gratuitas y claro ellos porque tienen detrás un socio capitalista que ha visto que eso tenía tirón pero con lo que generan en publicidad porque ellos viven de la public porque la aplicación es gratuita es más ellos pagan dinero a las personas que cada vez que alguien se descarga el apunte de alguien esa persona gana dinero y las descargas son gratis ellos viven de la publicidad pero no llegan ahora mismo a ser rentables económicamente depende de un inversor que es una de las cosas entonces tenemos que ir viendo cómo vamos pivotando en este modelo de empezar de una manera a luego llegar y poder vivir solo si el socio capitalista como preguntaba como decía antes la compañera bueno eso que lo tengamos en cuenta esta es una de las claves dentro de suena un poco redundante pero una actividad clave no es una de las claves identificar cuál es nuestra actividad clave porque normalmente yo el recurso clave a mí me cuesta menos identificarlo que la actividad clave vale porque yo el recurso clave pues te digo en la librería mía pues mi recurso clave es el catálogo de libros tener un buen catálogo de libros y tener una buena web donde la gente pueda hacer las búsquedas y las reservas no luego como siempre vemos no los recursos son físicos no materiales pues yo voy a poner libros de segundo a mano no aquí metemos el tema de la sostenibilidad no voy a tener recursos intelectuales voy a tener marcas patentes derechos de autor vale cuáles son los recursos financieros que necesitas el tema es ver mis recursos cuáles son mis recursos serían en mi librería vale desde un local que tengo que tener un local que sea chulo aunque sea alquilado pero ya es un recurso un catálogo de libros que sea bastante potente una aplicación y una página web que funcione muy bien vale el mobiliario que tenga en la tienda posible de querer poner también de segunda mano para generar el menor impacto ambiental posible es ir viendo todos los recursos porque es importante este punto porque esto luego según los recursos que yo ponga aquí luego voy a tener un plan de inversión u otro yo hablo cuando de este taller con los chicos de FP y me empiezan no voy a montar un gimnasio de cuatro plantas con piscina jacuzzi digo pero todo eso donde son dos millones de euros de donde los vas a sacar no vamos a ser realistas sabéis lo que os digo vamos a ser realistas a la hora de los recursos intentar ver eso vale el local el local pues igual no será mejor alquilar y tenemos que ser más modestos al principio y empezar con un prototipo un loco pequeñito si lo queremos o no y luego ya vamos tirando ¿no? vamos dando pasos pero no me proyectéis al principio con una inversión de dos millones de euros que cuando digas bueno y esto como los financie ¿no? vamos a intentar por eso es muy importante aquí hacer un buen listado porque luego cuando trabajéis en la siguiente sesión esto ahora después de haberme escuchado a mí las dos horas dando la turra aquí os ponéis luego ya un día tranquilamente y hacéis vuestro Canva ¿por qué? porque cuando vengáis en la siguiente sesión y vayáis a hacer el plan económico financiero vais a tener que tener esta parte lista y vas a tener que decir vale si yo necesito almacén el local de venta la web el desarrollador de la aplicación el mobiliario ¿vale? y esto hay que hacer un listado de los recursos que necesito sí es importante entender que el Canva Social sigue un proceso numérico y ese proceso tenemos que respetarlo ¿vale? porque si intentamos hacer el plan económico financiero o el presupuesto o el presupuesto anual sin haber identificado los recursos claves o sin haber identificado la propuesta de valor no os vais a atinar bien no vais a dar bien con lo que es decir no va a ser honesto con vuestra realidad ¿no? eso es total ¿vale? que esto de los números no es porque a nosotros nos haya gustado ponerle a uno al 6 y al otro al 7 todo como veis tiene su lógica como dice Ernesto ¿vale? genial venga pues voy que ya me he quedado poco ¿vale? el último punto que vamos a ver hoy las alianzas también es muy importante ¿vale? y lo hablábamos antes cuando hablaba Ernesto de vamos a ver a quién va a ser mi suministrador de la luz con quién me voy a financiar ¿vale? eso sería bueno eso sería más proveedores ¿vale? pero también yo puedo generar alianzas con mis proveedores a través de pertenecer al mercado social si tenéis en Euskadi o bueno o ver yo por ejemplo ponía siempre pongo el ejemplo con los libros ¿no? que hay una web que me gusta mucho que se llama Todos tus libros ¿la conocéis? Todos tus libros pues que se han aliado todas las librerías casi todas las librerías independientes de España para crear una web con un catálogo compartido de libros y hacer frente a Amazon es decir lo que en un principio podían parecer competidores yo mi librería y la librería de Itchazo que tiene otra y la tenemos las dos en la misma ciudad no hay cualquiera diría es que sois competencia ¿no? Itchazo y yo porque cada uno tiene una librería ¿no? porque igual vienen a mi librería yo no tengo el libro pero Itchazo tiene una web compartida donde yo puedo ver su catálogo y yo le digo al que venga cuando venga el cliente o la clienta no pero yo no lo tengo pero ve a la librería de Itchazo que lo tiene o no te preocupes que yo se lo pide Itchazo y me lo manda y al revés y así pues esta gente os recomiendo que busquéis la web todos tus libros están legrando competir con Amazon vieron que esta gente le estaban comiendo la tostada con el COVID y a través de la selección de libreros se han unido ¿vale? y ya te permiten eso un catálogo tú puedes buscar en estos libros y te salen todos ellos pues vamos un poco ahí ¿no? esto de la cooperación frente a la competencia ¿por qué? igual no eres que sí que puedes pero ¿por qué mi competidor? ¿por qué tiene que ser malo sin tener competencia? ¿no? vamos a liarnos entre competidores para muchas cosas o luego la intercooperación que yo hablaba antes oye yo para dinamizar mi librería pues voy a intentar hablar con con escritores que vengan a presentar los libros o le digo a Erika que venga a dar una formación sobre cuidados a mi librería si yo consigo que venga más gente a mi librería y che toma Erika tienes mi librería mi espacio gratuito yo te lo dejo ¿qué lo quieres? ¿el jueves por la tarde? sin problema que no tengo nada ven el jueves y haces el taller aquí y así viene gente a mi librería ¿vale? como vamos a intentar ver cómo podemos comentar estas alianzas al final las alianzas normalmente ¿para qué? ¿para qué suelen ser? pues tú normalmente te alías o bien para hacer una ampliación de digamos de tu mercado por así decirlo ¿no? para ampliar tanto mi oferta como para llegar a más clientes ¿vale? voy a hablar así con términos mercantiles para llegar a más a más clientes ampliar o ampliar mi catálogo puede ser otra opción ¿no? puedes decir oye pues te importa mira si quieres Guillermo pongo vuestros pendientes los pendientes que hacéis con las compañeras pormelos en la librería también ¿vale? y así voy generando no pasa nada yo te dejo algunos libros y los pones tú en tu espacio por ejemplo ya me estoy ampliando el alcance ¿vale? otra opción que también está muy bien hacer compras conjuntas por ejemplo logísticamente oye aquí en la Sierra de Madrid ¿dónde estamos? pues se han unido varias cooperativas que se veían en el problema de que tenían que hacer compras pues había una cervecera ecológica había otra que hacía que eso y otra que tal que necesitaban ciertos suministros que los compartían pues han creado una central de compra y hacen compras conjuntas incluso han hecho una central de distribución porque tenían que bajar a Madrid pues me debas a cada uno una vez a la semana y hacen la ruta organizan y ahora bajan ¿sabes? en vez de hacer eso eran cinco negocios en vez de que cada uno bajara un día pues ahora bajan dos y hacen rutas compartidas ¿no? como por ejemplo logísticamente para el ahorro de costes ¿vale? pues eso es son como que podemos buscar ¿no? como buscamos las alianzas pues eso para ahorrar costes para tener más clientes para ampliar nuestro catálogo de productos o servicios ¿vale? serían un poco las ideas entonces si os puedo paso que hice una presentación también de intercooperaciones y si me acuerdo se la mando a Ernesto porque es muy interesante ¿vale? y eso y fomentar y aunque veamos que pueden ser competidores igual pueden ser cooperar con nosotras ¿vale? y vale y creo que ya con esta voy a acabar entonces he hecho aquí una especie de resumen y ahora os dejo perdonad porque soy un turras ¿vale? no hay ni una mejor no hay una mejor forma jurídica ni otra ¿vale? hablando así de forma jurídica no hay una mejor que otra simplemente tenéis que ver y hacer primero el canvas y ver y ver cuántos socios sois qué actividad tenéis y ver cuál cuál encaja más en lo vuestro ¿vale? ¿qué más? quería comentaros ya si es importante bueno que planteemos un modelo económico ¿no? y cambiemos este paradigma de las personas al servicio de la economía no vamos a poner la economía al servicio de las personas que no está reñido la rentabilidad ¿vale? con el impacto social positivo tenemos que buscar tener un impacto positivo en esta comunidad pero sin perder de vista la rentabilidad económica y diferenciamos la rentabilidad del lucro ¿vale? y eso y como ha dicho Ernesto el canvas tiene una lógica y hay un motivo por el que hacerlo ¿vale? que era un poco la idea yo sé que he querido ver muchas cosas y disculpad porque he ido un poco atropellado al final pero todo tiene su lógica de todas maneras tenemos más píldoras formativas etcétera que tenéis en el nido que os pasa Ernesto donde podéis profundizar más en todo pero eso propuesta de valor armamos bien esta propuesta de valor cuál es el ADN cuál es el sentido de nuestra entidad segmentamos nuestros clientes una vez que lo tengo segmentado veo cómo comunico con ellos y luego veo cómo le hago llegar mi producto o servicio identifico mi actividad clave obviamente para hacer esa actividad voy a necesitar unos recursos que van a ser los recursos claves y luego voy a ver con quién me puedo aliar para llegar a esos recursos igual mi librería es un espacio compartido y tengo una alianza con Guillermo o con Erika y compartimos espacio y tengo en mi librería si tú tienes ya identificado los recursos es más fácil ver con quién puedes aliarte y luego ya vamos viendo la parte cuantitativa que ya la veréis más adelante y venga os dejo no sé un minuto para que me deis alguna impresión hagáis algún apunte sé que habrán quedado perdón porque mil cosas pero bueno intentaremos resolverlas de alguna manera vía e-mail vienen otras formaciones con servicios de asesoría vale dejo de compartir no sé si queremos dejar de grabar o algo o como vean Ernesto por si alguien quiere eh Xenia tiene la mano levantada yo como queráis si quieres es que no veo las manos vale vale es que no veo las manos venga dejo de compartir eso es adelante Xenia gracias pues muchas gracias para este breve pero muy densa explicación tendré que estudiar más porque esto es solamente como acercándome una tengo una pregunta y una mini preguntita pues una pregunta sobre cómo montar la empresa cooperativa sociedad laboral se puede montar aquí en España con un socio extranjero bueno eso pues no lo sé extranjero Unión Europea socio de Unión Europea al menos yo no sé si tú sabes Julio en concreto no sé me pillas me pillas realmente yo creo que sí en concreto porque lo que cuando hemos montado hemos apoyado iniciativas emprendedoras con personas extranjeras no de la Unión Europea estas personas no pueden hasta que no tengan el NIE pero con un NIE ya sí se puede y entiendo que el NIE es muy fácil de adquirir para personas que forman parte de la Unión Europea creo ¿vale? entonces creo que el proceso no es muy difícil es decir con el DNI de su país de origen seguro que no pero creo que el procedimiento tiene que ser muy sencillo muy rápido vale y sí es como se hace por ejemplo en NIE para extranjeros para ciertas operaciones financieras para Hacienda solo se hace una vez para Hacienda y ya está es algo parecido supongo sí algo parecido si quieres Xenia lo que nos puedes hacer como he comentado antes a las demás compañeras nos puedes escribir un correo electrónico ahora os dejo el correo de Economistas Sin Fronteras y podemos o si es una pregunta muy concreta te la podemos contestar directamente por mail o si no podemos agendar un asesoramiento y podemos estar una horita compartiendo las dudas que tengáis sobre el proyecto o lo que sea para poderte dar una respuesta más concreta muchísimas gracias y solo una cosa informativa donde se puede ver porque Julio estuviste mencionando muchos ejemplos de las empresas de la comunidad de Madrid que yo soy también de Madrid aunque me da pena porque viendo cuántos hay proyectos en Oscar y digo pues porque estoy aquí pero bueno pues por ahora estoy aquí si hay algún no sé algún medio donde se puede conocer más las empresas de Comunidad de Madrid o igual es la misma página web te voy a mandar al link mira te voy a mandar aquí el link de entidades el catálogo de entidades del mercado social y puedes filtrar por sector de actividad si quieres ver consultoría empresas de alimentación de cosmética el link este que te he enviado es el catálogo de entidades del mercado social de Madrid y aquí las tienes todas y te la eso y te deja buscar por sector de actividad incluso buscarlas en el mapa donde están ubicadas es genial a mí me encanta eso genial muchas gracias nada gracias y había alguien más que ha levantado la mano me ha parecido Erika cuando quieras bueno pues nada yo quería agradecer porque de verdad que ha sido bastante práctico y muy fácil de entenderlo porque entre que tienes un proyecto en mente y al pasar a la creación se te complica un poco por dónde voy qué pasos por dónde empiezo y es un poco como que te lías y pues lo otro que quería preguntar que ya me han respondido en el chat es si podía solicitar una consulta sobre todo pues para este tema como ver un poco entre las ideas y lo que quizás ya se ha adelantado cómo se puede dar forma para que quede ya como listo sí sí Erika ya te comenté nosotras normalmente desde Economistas sin Fronteras Cádiz damos asesoramiento gratuito a cualquier a cualquier proyecto es decir no no acompañamos cualquier proyecto lo que acompañamos son proyectos que de verdad tengan esa iniciativa transformadora en sus comunidades en sus barrios entonces que tengan esa iniciativa social ahí siempre nosotras podemos hacer asesoramiento y os vamos os vamos acompañando así que directamente nos puedes escribir un mail a eucadi.ecosfront os lo dejo ahora por el chat os lo dejo ahora por el chat y podemos hacer la consulta y lo vamos viendo lo mismo que le he dicho a Xenia si es una consulta muy concreta os la podemos contestar a la mayor brevedad por mail directamente o si es un poco más estructural pues ya llevaremos un proceso de asesoramiento ¿vale? ok o sea eso se define como en esa en ese preencuentro ¿no? eso es nosotros sí que no asesoramos en nada en específico y en concreto es decir no somos expertas en fiscalidad o no somos expertas en financiación pero sí que hacemos una estructura general como ha hecho un poco Julio hoy en el proceso de pasar de la idea a la acción ¿no? en el proceso de darle forma a esa propuesta de valor de cómo encontrar a nuestros clientes potenciales a nuestras segmentación de clientes etcétera etcétera ¿no? ahí podemos ir avanzando y conociendo y conociendo un poco pues despejando esa neblina ¿no? que tenemos siempre en nuestros proyectos cuando empezamos que lo vemos todo borroso pues el objetivo es ir quitando esas nubes y ver un poquito más de sol vale pues nada muchas gracias gracias muchas gracias vale nada chicas chicos muchas gracias gracias por participar tanto gracias cuando quieras me invitas para otra muchísimas gracias julio ha sido una pasada la formación genial ha estado genial dinámica divertida y muy participativa te lo agradecemos un montón así que ya te invitaremos más de una vez te queremos te queremos fichar desde aquí vale vale bueno muchísimas gracias 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 un abrazo gracias chao chao Gracias.